Este, viste que cerró el lunapark, pero se abrió la cancha de boca, o sea, si querés ver pelear, anda a la boca, que vas a ver cómo se recaigan los bosteros, a trompada, está como loco. Pero antes vamos a hablar del fanfarrón más grande de la historia argentina, que toda la vida le iba a pegar a alguien, nunca le pegó a nadie, y necesita un correctivo que alguien le rompa la boca. Diego Maradona. ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Qué pasó? 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 Además, eso de pegarle a las mujeres, y además no solo eso, a los periodistas, tira piedra, a vos nunca, mirá que te rompo la nariz, pero el gordo, si a vos levantás un brazo te da un infarto. ¿Está el audio para escucharlo? A ver. ¿No lo tenés? No, no lo tenés, borramos todo, ponemos cosas interesantes. ¿Qué pasó? Muchas veces Maradona reacciona mal, y muchas veces también generan la reacción mala de Diego. Déjate de enchar la pelota. ¿Qué por algún periodista? Vino el pachino que... Me golpeó Maradona. Vino, 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 escucha, escucha, escucha. A ver, a ver, el audio. A ver. Los periodistas se acercan a él. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Hola, Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles? ¿Cómo estás, Diego? Vamos a pasar junto al periodista. ¿Qué de esto? Nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona. Me pego al micro. Mira, si yo se iba a pegar a una. Mira, si yo se iba a pegar a una. Mira, si yo se iba a pegar a una. Si yo se iba a pegar a una. Si yo se iba a pegar a una. No quiero que me peces. Es comer tranquilo. No, 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 no. Dígame, despateó. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Escuchame. Algo habrá hecho. Pará, ¿te acordás cómo le tiró piedra a los periodistas? Sí, horrible. Horrible. Es una porquería. Olvidate, Maradona es un pelotudo. Además, ¿sabés qué tiene? Cada vez que lo nombran algo, o le dicen, Diego va como representante, ya se agrandó. Sí, se agrandó. Renace de la ceniza porque ve cuatro cámaras. Sí estuvo corriendo a los periodistas para que le hagan una nota porque no existe. Anda con la grone esta, tarada, que se deja golpearlo, firma, lo denuncia, lo saca. La saca la cinta, lo firma, lo denuncia. Son dos impresentables. Está la otra que pasea, Diego Fernando. ¿Sabés qué es? Son negros, claro. Y laburan como negros. Son negros. Son negros. Aunque tengan el techo amarillo, son taxis. Son negros. Y viven como negros. Esto es como tener, traerte a los yucs, a vivir al cozo, acá, al alvear pala o al cámaras. A los diez días te están cocinando un tipo en el living. Son negros. No, no. Vos sabés lo bien que vive Maradona en Dubái. Pero que viva bien, por plata. No es que no sea un grasa. Y además, ¿sabés qué? Es misógino. Es misógino. Es un misógino. Hizo sufrir a Claudia. Sí, le pegan a la mujer. Las hijas también. Las hijas también. Se pelean con la cuña, le van a chupar el culo a la cuña. No tiene moral ninguno. ¿Sabés qué? Maradona con M de moral. No tiene moral ninguno. Son unos sinvergüenza. Me cansé de defender a la mujer y a las hijas. Ahora van al cumpleaños, Diego Fernando de Chironita, van al cumpleaños, vienen, pero dejáte de joder. A ver, si vos estás comiendo, tranquilo en un lugar. Pero que te vaya la puta que lo parió todo. Con un micrófono. Que aparte no es que tienen la delicadeza de... ¿Qué cosá? Y sí. Diego, dame una nota. No es así. Con el micrófono prendido. No es así. Voy a comer con los muchachos. Con la cámara prendida, no. ¿Sabés qué? Vos te acercás y decís Maradona, te voy a hacer una nota. Tiene 10 minutos de fama y se desespera. Tinelli, cuidado con Claudia que te voy a cagar a trompada. No podés cagar a trompada a nadie. Y por eso lo amo con toda mi alma a la bruja Belón. Que le hizo pasar un papelón en el partido cuando salió y al cabocón. Lo sacó, le echó frí, lo humilló, lo verduguió, lo basurió. Hizo lo que merece Maradona. Que uno le dé un correctivo por pelotudo. No le podés pegar a una mujer. En el video, cuando le pegó la otra vez que estábamos mintiendo con el video. No se ve la agresión. ¿Qué no se va a ver? En las piedras son los periodistas. ¿No se ve? No, ahí sí. Ahora, en la tarada esta que tiene al lado, se banca el dedo en el culo con tal... O el rifle comprimido de aquello. El cuadrito pinto al lado que le da a los balines. Pero, lo que pasa, lo que pasa, exacto, lo que pasa es que Maradona se agranda porque Sáenz tiene tres custodios que no van a dejar que le peguen. Y tiene tres boludos del otro lado que es como Moria Casas Maradona. Tienen inmunidad. Pero si vos le haces un corto a la boca y lo haces sangrar y en la foto que recorre el mundo, nunca más se va a acojonar con nadie. Porque él saca pecho porque sabe que nadie lo va a tocar. Le tienen miedo a la figura. No a él que es un ñoqui. A la figura. Y además, si tira una trompada sin falta. Y vos no podés humillar a los periodistas y decirle, si yo te agarro, te rompo la... ¿Qué a quién, pelotudo? Vos no le podés romper la nariz a nadie. Te salvaste de la muerte. Vos tenés que ir de rodillas alujando todos los días por la raya blanca de la ruta. Y llegás a la Virgen y decís, gracias por haberme dado una nueva posibilidad. Y ¿sabés qué? Es muy raro que un tipo que sea un hijo de puta renazca hijo de puta. Porque por lo general la gente después de un episodio dice, ahora voy a ser más bueno, mejor con la gente. Mirá, yo te voy a contar, yo era un hijo de puta, no daba nota... Y no soy Maradona, soy un solete. No daba nota a nadie. Después que me cagaron a tiro vi a todos los mobileros llorando. Y desde ahí le paro a cualquiera. Venga de FM, Santa Rita, del Congo. Sí, Franco, te doy la nota porque vos estás laburando. Y aprendí a respetar a los compañeros. Este solete, los compañeros cada vez que lo internan culo para arriba por la merca, van a la puerta, le hacen la guardia, Diego está mejor, gracias a Dios, van... Sale y los putea. Es un solete. ¿Qué vamos a esperar de Maradona? Es un solete. Yo la verdad te digo. No, está bien, yo respeto tu pensamiento y de hecho sé que esto va a rebotar por todos lados. No, no rebotan ni nada. Están acostumbrados a que le digan. Los cortan y aparecen todos lados y por si no pueden hablar. Bueno, es que se entere, es que se entere. Solo que le digo lo siguiente, no me gusta... Ya se lo he dicho cuando estaba acá en Buenos Aires. No me gusta la... No, pero no es por eso aparte. Digo, no me gusta la violencia de ninguna forma, de ninguna manera, pero muchas veces también los periodistas a veces nos pasamos de la raya y en vez de esperar a Maradona que salga del restaurante que estaba cenando con su familia y le digo, podemos charlar. Y se metieron dentro del restaurante con la cámara prendida y el micrófono y te dice, Maradona, ¿qué piensa el partido? ¿Sabés qué? ¿Pero qué es esa pasión? ¿Sabés qué tenés? Algo bárbaro. Vos estás pagando un precio por ser Maradona. Y salís y le decís, muchachos, espero que el partido esté bien. No les digo más porque estoy comiendo. Me disculpan, chao. Y sabés que todos contentos. ¿Por qué tiene que ser siempre sacar pecho a vos, pelotudo? A vos te tengo. Escúchame, Toti Pazman lo hizo pasar un papelón nacional y después le escribió un libro. No, Toti respondió muy bien igual, no quedó un papelón. Toti le respondió muy bien en su momento. Bueno, pero después si yo me digo, yo no saludo más. Y tampoco me gusta lo de los rifles y tampoco lo de las piedras. Repudio totalmente esa actitud. ¿Cuánta actitud? Pero también a veces, viste, son bravos porque dice, recibimos un golpe y te lo transmiten en vivo. ¿Y si el golpe no se vio y si Maradona no pegó? ¿Y si Maradona no golpeó? A ver, lo que no es de esta. Sí, va a España. Como embajador de la FIFA. Ahí en este caso fue como hombre del Napoli a ver el partido de esta tarde. Me importa, es embajador de la FIFA. Nombrado. Sí. Ahí hace un quilombo con la grona adentro de la pieza que tiene que ir la cana y la ambulancia. Sale, hace quilombo con el periodista. Sale, ¿sabés qué hay que hacer con Maradona? No darle más bola. Pasa Maradona, está tomando café en frente y mirá a la grona. No se les ocurre a los petizos. Los petizos somos famarrones. Con la diferencia es que hay petizos que sacamos a la derecha y otros que no hacen. Yo nunca lo vi sacar a una mano. Nunca lo vi tirar a una trompada. Ni en un partido de fútbol. No, nunca. Nunca. No, porque no se paran. Diego Bení, quédate tranquilo. ha tenido tenido. Le he visto pegar cuando con un partido con los vascos cuando después de que lo quebraron a él en un partido con los vascos cuando volvió se agarraron a trompar. En la concentración de Italia 90 cuando le rompieron la bandera a Argentina se peleó con dos italianos que estaban ahí con la bandera. A ver, tampoco estamos hablando de Maradona gojeador. O sea, no es que estamos poniéndolo como... Pero vos no podés. ¿Vos te acordás acá cuando paró el BM Negro y empezó a tirarle piedras a los periodistas? Pero eso te lo repudio, ¿eh? Es bueno. Primero como periodista, el segundo como ser humano. Pero una figura mundial como... Pero también sé que lo rompen los huevos todos los días. No, no. No, no. Él se hace... No, no. Lo acosa permanentemente. Nadie se enteraba que estaba en España si no se iba al conventillo con la mina. Hay una cosa... Esto fue antes. Hay una cosa que le voy a dar la razón. Chao. Pará, pará. Esto fue antes. Que más, no me extrañaría que todo lo posterior fue armado por el medio del periodista que acusa el golpe para dejarlo mal para Maradona. Solo que te voy a dar un boom mediático y que no... Te voy a dar la razón en una cosa. Siempre hace lo mismo. Llego a la cancha de bosque y llega justo... La casualidad llega el coche de Maradona adentro. 50 tipos colgados de pintasar su... Te rompen las bolas todo el tiempo. Que te escucha Diego y te va a decir gracias a mí. No, yo no me importa. Yo lo vi. Que no me importa favor y en contra. A mí Maradona me nefrega. Lo que yo te digo... Decí, me nefrega. Lo que yo te digo es lo siguiente. Vi cómo lo joden todo el tiempo. Yo ni sé a la cancha de bosque. Había 50 tipos colgados de... ¿Sabés qué? Mientras la gente defienda a Cristina y a Maradona... Le da bola. Por eso. No hay que darle bola. Tiene razón lo que dice Silvina. Hace 10 años que no tendría que cobrar más. Cobra por los quilombos que hace. Mi fortuna cobra. Porque no juega más la pelota. Cobra por... Tiene un apellido perfecido. ¿Qué va a tener? Cobra por conventillo. No. La vez pasada cuando se fue de Seiza. Sí. ¿Te acordás que corrió a la cámara? O sea, las cámaras estaban a 50 metros. Se fue hasta la cámara. A vos te digo que... Y además quiere... Está tan fisurado. Quiere hacer esos dichos que quieren como la pelota no se mancha y el peronismo panadoliano. Está un pelotudo. Cuando hizo la conferencia con Ebe de Bonafini y con el otro... Y con Guillermo Moreno. Un impresentante. Esa mesa era terrible. ¿Vos te acordás cuando no? Por plata. Vino acá con Víctor Hugo también. Con plata. Con mucho rote lo que dijo. Pero... Pero... Acá. Acá. Me dio mucho. Pero acá con lo que eras a Quinterita. Pero los boludos que nos pusieron ayer. Los boludos Quinterita. Te tirás un pedo y decís a Cristina y te lo huelen. Pero te olvidaste. ¿Qué me estás diciendo? Boludo. Con Víctor Hugo. Es que te lo traigo yo y dura 10 minutos conmigo. Nos terminamos las cachetazos. Claro. Claro, depende. ¿Por qué entras en esa sintonía violenta vos también? ¿Yo violento? No, le quería dar una trompada. Te estropeo. No, que si yo me lo cruzo en un pasillo acá y me increpa a vos te digo yo le doy una trompada. Porque soy hombre, boludo. No me voy a dejar basurada porque Maradona. Tampoco el periodismo tiene que andar ganando esa trompada y tampoco un ídolo tiene que andar basurando a todos los periodistas. Tampoco. Hablo a nombre de los periodistas. ¿Qué le hacían chupando? ¿Entendés? Porque en él conocemos todas estas boludeces. Nada más. No hizo nada más fructífero. ¿Tuvo una carrera deportiva? Perdón. Sí, después de la carrera deportiva. No dio ningún fruto. Ese de tener un gomero. ¿Y qué fruto tiene que dar? ¿Por qué? Siempre de fruto, de fruto, de fruto, de fruto. A ver, yo te explico. Los buenos ya morfaron. Están de morfar a todo el mundo. Como director técnico fue una cagada. Sí, eso sí. Como amigo fue una cagada. Como padre fue una cagada. Sí, eso sí. Como hombre fue una cagada. Lo único que te digo que después de ser futbolista podía haber aprovechado lo que él fue para agarrar a los chicos humildes hacer una fundación en escuela de fútbol. Algo útil. Más que culiarse negra no hizo nada. Todo inútil. Desparramar hijos por color. Eso también es. Maltratar a las hijas. Maltratar a los hijos. ¿Por qué no adoran a las hijas? No hizo nada. No adoran porque hay una torta que hay que dividirle y todavía no empezaron a cortar. ¿Por qué Diego Junior después de todo lo que fumó? Porque eso es pelotudo inmoral. ¿Quién? Diego Junior. Yo lo saqué acá y me dio lástima. Casi lloramos. Sí, sí, te acordás. Y después vos dice no, mi papá 20 años te escupió en la cara y te dijo vos sos hijo de la guita. Olvidate. No me hable de Maradona. ¿Querés? No hablármelo. Lo sacaste vos el tema Maradona, por favor. Que necesitan hablar de Diego. No, no hace Pelé. Cuando Pelé me responda si coges todavía pides yo te voy a confirmar a vos y yo con su boca ahí. ¿No vale? Y sabés qué hacés como los quineristas. Si él me dice los Panama Papers yo le digo la guita igualan para abajo. Sí. ¿Qué dijo Nucho el rey de la molleta? Acordemos de Maradona cuando fue con Bonas o Chávez y Evo Morales a quemar todo en Mar del Plata cuando vino a punto. Bonas o Chávez y Evo Morales a hacer la contra la contra cumbre a quemar todo en Mar del Plata. En el tren que hicieron. No, lo quemaron lo manifestante. Sí, sí, no. Por la calle hicieron mierda a todos. Pero no ellos. Y si nos convocaron ellos como ahora el turro del día el turro del día está convocando a la revolución si va Cristina Presa salgamos todos hagamos un 17 de octubre. ¿Vos decís que Maradona incitó a la gente a romper la ciudad? Yo, no. Ah. Arengó a la gente a la contra cumbre. Sí, sí, sí. Y yo salgo acá y digo vamos acá enfrente vamos contra Cristóbal López y rompen todo y yo los convoqué que se haga responsable y después fue a patear pelota para Chávez para la campaña para someter al pueblo venezolano en el hambre que están pasando hoy y a chuparle los huevos a Fidel Castro y decir cuando murió Fidel Castro sin vergüenza lo dijo porque es un sin vergüenza se murió mi padre. Vamos. Pero Fidel tiene un tatuaje. Fidel te usó como usaba toda la figura para llevarte para allá viste cuando le pasaban la merca dentro del culo del flaco este ¿cómo se llamaba? Ah. ¿Cómo se llamaba el flaco Silvina que me dijo que el ferro Ferro. Ferro me dice Ferroviera dice yo le llevaba la droga dentro del culo a Maradona a Cuba. ¿Ese es Maradona? ¿Ese es un ídolo? Vamos contame ¿Es cierto eso? ¿Es cierto? Perdón me lo dijo Ferro. ¿Sabes los que hablan el nombre de Maradona para sacar dos minutos de prensa? Cuando dice que la Kirchner se robó 20 mil millones dice ¿estás comprobado? No sé pero a mí me falta. A mí me falta. Esto es como tengo una mucama y digo ¿dónde está el reloj? Se lo robó usted. Éramos vos y yo y la perra. Falta el reloj. Dice ¿pero está comprobado? Como lo llevé yo salvo que vea a Alma mirando la hora te lo llevas de vos. El problema de ustedes es que a Maradona no lo evalúan por lo que tiene que evaluar como jugador de fútbol. Después muchachos que haga de su vida lo que él quiera. ¿Sabes cuál es el problema? Que él como no juega más al fútbol tiene que estar en vigencia por algo y no por algo bueno está por todo malo siempre molestando gente. ¿Vos te pensás que le encanta que estén los periodistas esperándolo haciéndole guardia mediática? Y no flaco pero ¿sabes una cosa? Si vos tenés ganas no te hacen guardia. O sea no podés ir a ver a Boca no podés ir a ver Tenis Podés hacer todo lo mismo terminás peleando sos nota y si sos nota mañana tenés 200 periodistas a la puerta. Si das una nota y los muchachos me dejan tranquilos lo van a dejar. Dios, mil notas divoga. Pará. Mil notas divoga. Si vos tirás 10.000 piedras se peleó con Tinelli se peleó conmigo no conmigo nunca se peleó con todo el mundo a todos los que agarra está buscando a ver a quién encuentra para humillar vive humillando gente en nombre de Maradona. Tanto complejo de inferioridad tenés pendejo tanta necesidad de que te digan Diego se enojó pero se enojó se va a la concha de su madre se enojó, se enojó ¿por qué no se enojaba cuando estaba el padre solo acá en Devoto? Que lo atendía Claudia. Entonces déjense de romper la pelota con Maradona dijo ¿hasta cuándo? Vamos a vivir esperando que Diego se dice pero esperamos que salga de la droga lo esperamos que salga de la droga lo esperamos que se rejunte con los hijos lo esperamos ¿para qué lo voy a esperar? Espero a mi hijo yo tengo el tiempo mismo Exacto ¿por qué pierde el tiempo de Maradona? Y bueno ¿por qué él hace eso? ¿por qué pierde el tiempo de Maradona? Porque él donde va Maradona abrió la biblioteca vino a la AFA hizo un quilombo Maradona inaugura la biblioteca no Maradona vuelve a la droga yo tengo dos o tres videos donde está pasado de alcohol hablando boludeces nunca lo vi coherente ¿quién es Maradona? Ya está ¿cómo? Nunca lo viste coherente nunca lo vi coherente pero a Diego le critican todo va a ver la final de la Copa Davis y dice ¿qué tiene que hacer ahí? Te explico un solo escándalo fue a buscar cámara ¿cómo iba a buscar cámara Maradona? Escuchame cuando jugó en el potro hacía más ruido él y ella con los brazos para que los enfoquen que del potro que estaba jugando pegábamos unos gritos pero porque alienta es pasional viejo lo quería distraer lo quería distraer ¿qué sabe de tenis? ¿qué sabe de tenis? me va a buscar cámara y nosotros como boludos le compramos eso y te digo algo yo en un momento tres veces o cuatro estuve comparadona estuve él invitó por él estuve y no me cayó mal pero después se fue a la mierda y después se fue a la mierda ¿pero cuándo estuviste? estuve mirá cuando cumplió año ¿con cópores? sentado sentado al lado de él con Carlin Calvo y Pablo Echari sentado al lado y el pibete que canta folclore estuve cuando murió el hijo de Marta González estuve en el canal me llamaba el programa amigo de la noche Diego salí al aire un crack ¿qué crack? mira que bien que se portaba con vos sí está bien pero después te da vuelta y te pega con un ladrillo a la nuca pero tengo razón un poco de razón por favor tiene que hacernos quedar mejor es una vergüenza es un malcriado ¿sabes qué es un malcriado? es hijo único es malcriado Diego lo malcriamos nosotros le permitimos todo porque Diego es como Moria Moria con lo del collar si lo hace otro es un choreo hablando en serio también se magnifica mucho más lo malo de Maradona que lo de cualquier otro personaje Fangio tuvo la misma situación hijo no reconocido y Fangio es un señor es un caballero y tuvo la misma situación para mí Fangio fue un ídolo toda la vida porque me gusta el automovilismo cuando me enteré de los hijos que aparecían era un hijo de puta Monzón un fenómeno el ídolo del pueblo mató una mina bueno no no pará mató una mina pero pará pero Monzón fue preso sí claro y todo el mundo le dijo sos un hijo de puta claro no 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 pará es más cuando Fangio se le enteraron lo de los hijos nadie lo ocultó es más creo que hay un par de hijos más dando vueltas que nunca les quiso dar un egoísta uy mira este no es egoísta grande maestro XL 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 en otra nota viste diez mil diez mil diez mil cuando vayamos a cobrarte porque cuatro años gratis para de Sousa bueno XL es muy difícil que los deportistas una vez que se retiran mantengan un estilo de vida que deje conforme a todo el mundo son populares son ídolos Vila Vila de Vincenzo igual todos los sufren la abstinencia de medios pero Vila nunca tuvo pará perdóname disculpame no no está bien vos dijiste digo la abstinencia de no salir a la etapa de la revista que no los busquen que tuvieron que dejar el deporte que ahora no saben qué hacer les duele a todos tienen que pasar porque llegaron a la lista durante años Vila en su momento salió con Carolina de Mónaco yo no le conozco ningún competir no al contrario salió con Carolina de Mónaco y después nunca tuvo una vida mujeriego nocturno pero nunca tuvo una vida de mierda no pero nunca faló para nada Clark nunca tuvo una vida de mierda pará vamos a nombrar sin ir más lejos jugadores que no estaban a la altura de Maradona pero fueron ídolos Alonso toda la gente han tenido una vida tranquila que empes que era un gran bueno digo que a Maradona no lo podes comparar perdón la bruja Verón pero no son del mismo nivel ni siquiera de popularidad a Maradona lo conocen como se llama el que te gusta el que juega ahora Messi 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 es un comportamiento ejemplar después hay que ver cuando se retire como sigue hoy parece que tiene un carácter de pero Diego a los 25-16 años tampoco era tan conflictivo siempre hizo quilombo tenía su personalidad su carácter Diego hizo quilombo con Sister Piller hizo que siempre con puta merca con Coppola ni hablar han hecho es más lo escuchás a Coppola y no tiene un día que se sentaron a leer todos los días puta y merca y nosotros veíamos buenos muchachos y decíamos que fenómeno era que era era la representación de lo que vos no querés de tu viejo todo sinvergüenza entonces realmente decían buenos muchachos no gente de mierda no hablo de Roger y no hablo de la gente que son no vaciles vaciles son solterón que vive su vida es divino pero digo los llevan a Coppola de pasar en la mesa de mi otra alegría y yo a Guillermo lo quiero a Guillermo Coppola los quiero mucho pero estaban hablando de un tema importante y cuando le preguntan a Guilla dice bueno yo con una de mis mujeres pará flaco bajate bajate hablá de lo que pasa en el país basta de hablarme la vida de Maradona vamos a comer pollo y Diego una vez pará flaco enterrá Maradona no tenés una vida tuya te presto la mía viví otra vida y se le entregó a Maradona su vida no no le entregó años de su vida le entregó años de su vida los más importantes pero después se terminó pero porque le servía no le entregó por alguna caritativa vos le entregás a tu familia años de tu vida pero después vivís tu vida este sigue ordeneando la historia de Maradona entonces realmente ya la verdad mirá la única ídola que hay en la Argentina y no porque yo vaya al comedero cuando quiero es mirta ¿sabes por qué? porque se recicló siempre se bajó de ser se bajó de ser diva y en un momento fue la que le puso el dedo en el culo al kirchnerismo y lo llevó a pasear por toda la Argentina digo eso es eso es reciclarte porque así como el gimnasta tiene que ir al gimnasio cuando deja la carrera para que no se le caigan los músculos el que labura en un micrófono o el que labura popularmente tiene que ejercitar el valero porque no te podés quedar puteando gente en Canal 2 por la noche del domingo tenés que hacer algo nuevo reciclarte reinventarte reinventarte y este pibe no se reinventó siempre Maradona y con los años tenés que reinventarte también hablemos de la formación y de la preparación y de los orígenes que ha tenido cada uno a veces es muy difícil Maradona de verdad pasó de fiorito a la cúpula del mundo si vos 40 si yo te muestro donde yo vivía 40, 50, 60 millones de dólares 100 millones de dólares 2000 millones de dólares de Maradona no los usaste para comprar un libro sos un pelotudo y de los que tuviste al lado si nadie te regaló un libro son unos hijos de puta y sabés que no me entra en la cabeza a mí cómo vivís en Dubái paseás en Lamborghini vivís en los mejores hoteles y te abrazás con Fidel Castro es como Cristina Kirchner habla de lo pobre y la cartera cuesta 36 mil dólares explícame cómo es la historia porque si yo soy comunista o soy de izquierda uso el reloj marca Tachito los jeans que no son de marca la campeona y morfo le he prestado ahora si vos sos de izquierda y te hacés las intenciones en el 100 mil dólares es verdad y te compras un hotel de 300 mil dólares también te pueden comprar no solamente el estatus de vida sino la ideología y el compromiso y Maradona siempre viene igual y Maradona es un demagogo es un demagogo si genera más antipatía que simpatía con lo que declara cuál es la demagogia ¿sabés qué pasa? es lo mismo que Eva Perón Eva Perón cuando los Peralta Ramos no la aceptaron en la alta sociedad empezó a combatir al capital empezó a combatir a la oligarquía hizo el discurso ¿no? la oligarquía vacuna y los tiranos entre guita algo así porque no la dejaron entrar porque para entrar en la oligarquía para centrarte con un conchito tienen que saber comer Maradona como lo usaron de mono los de guita porque para los de guita Maradona es un monito entonces se hace de izquierda porque entre la grasada la chatura y la mediocridad él es dios imagínate va como un pueblo hombreado es dios va a Venezuela viene acá entre la negrada es dios pero mira que también va a Italia va a España va a Alemania y le tratan como dios pero los tanitos los de guita lo van a ver porque es una figura circense pero no le dan la bola de Maradona los que estamos en un nivel y me incluyo intelectual diferente no nos impacta a Maradona Maradona le impacta al del taller mecánico que casi Diego el corazón de Diego Cristina corazón acá están los pibes con la revolución esos eslogan grasa de la Argentina y de Latinoamérica donde para otro país es una mierda también para los incultos que venga el pachino al Colón ah fue una mierda me decepcionó decían los actores de su arte cuando hicieron una novela y no lo llamaron más pero realmente si tenés un nivel intelectual decían no importa no sé si va tanto de la mano del nivel intelectual a ver yo no me voy a conseguir un premio Nobel pero estudié terminé mis estudios me recibí he leído y yo a Diego lo quiero mucho quizás vos le tenés la desventaja de que no te gusta el fútbol y que no te hayas emocionado por el fútbol querés que te cuente capaz eso es lo que tu desventaja a Diego lo quiero un tipo de recontra preparado yo odio el fútbol pero a Diego lo quiero más que un futbolista que un futbolero lo quiero mucho y porque lo quiero hablo así porque si no lo quisiera digo dejad seguimos teniendo notas con un boludo pero alguien le tiene que pegar un correctivo para decir no todo lo que hace está bien no nada de lo que hace está bien no sé si nada 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 además ¿sabés qué? un oportunista se quiso meter en la AFA se quiere meter de diputado cualquier cosa que le ofrezcan se quiere meter porque sabe que está perdiendo popularidad y se brota cuando pierde y cuando la tiene se agranda y te mea desde arriba el púlpito es un esquizofrénico hay que saber tener popularidad hay que saber tener el éxito a ver el tipo exitoso es exitoso en su labor y exitoso con el pueblo con la gente hay que saber tener esa combinación de la humildad del exitoso Messi la tienen y por eso le dicen ese amargo pecho frío europeizado está bien Messi es un ejemplo pero no le tira piedra a nadie por eso Messi es un ejemplo el tipo se la come pero te da cuenta no tiene carácter no reacciona ayer dije que había estado con magra y me putearon dos horas pero qué vas a hacer vas a ir a tirarle piedra a los bobos que te putean porque te callas y lo dejás la Argentina no acepta ídolos perfectos en algún momento lo intenta destruir o lo intenta si es cierto te levantan a Messi que es perfecto le van a encontrar la vuelta hasta sacarle seguramente el problema no es del ídolo es del que lo idealiza también de acuerdo también por supuesto porque no existen los ídolos son hombres que cagan mean fuman se tiran pedo cogen gente común como los monos no son comunes tienen cierta a ver en este caso Maradona fue dotado de una habilidad distinta bueno si pero si un tipo maneja las patas no le pide que maneje el sereno claro entonces ¿para qué le vas a hablar de comunismo a Maradona si lo único que conoce de común son los cordones entonces déjalo donde está ahí me mandaron un video me mandaron un video del gorila más inteligente del mundo donde habla con señas por la paz y de la puta nunca se lo voy a hacer a Maradona a lo mejor el gorila no juega bien al fútbol pero es un lúcido pidiendo paz o sea cada uno tiene que estar en lo que está y no pedirle más entonces vos lo traes a hablar con Moreno Maradona participó de mil partidos por la paz mil partidos Ebe de Bonafide de los derechos humanos cuando vos sabés que él la lucha que tiene no es con Ebe es con Macri entonces todo lo posible va a hacer para hacer las internas de él porque vive odiando es como dijo Pablo Coelho la construcción del enemigo él tiene que tener permanentemente un enemigo para hacerse el fanfarron a vos Macri a vos te digo a vos ahora le hablo a ahora le hablo al otro ahora le y qué carajo te importa y no cambiaste nada en la Argentina y cuando tuviste guita te la gastaste afuera porque además es eso nunca lo ve hasta guita acá porque el padre vivía en Nacho San Devoto no línea casa línea casa pero para un número uno esa casa para los millones que tiene olvidada la de Seiza de Verónica Verónica Ojeda ahora se volvió a la de Seiza donde le le festejó el cumpleaños a Dieguito Fernando finalmente que Diego no lo vio además vos dime con quién anda vos mirá las impresentables Verónica Ojeda la Rochi vos mirá las impresentables que tiene al lado y te das cuenta que podés dialogar con esa mina y ahí te das cuenta del nivel intelectual la Rochi vos te das cuenta del nivel intelectual de la gente vos decime con quién anda y fíjate toda la vida con ese tipo de gente y ahora encima lo demás lo aburre en un país grasa en un país grasa como este que la mina termina haciendo teatro y te pasa baja de la cama de Maradona y se va a hacer teatro una loca esa culpa también la tiene otro que es tan dañino como Maradona para la cultura que es Marcelo Tineri que van tiran el medio mundo y todo lo que encuentran se lo llevan para bailar y no sé viste acá inflamó y pibe que estudian teatro actores de primera línea escultores pintores están cagados de hambre y tenemos un microclima de mierda donde andamos el galán es Federico Val que mide 1,35 y le pide permiso a la madre para ir a culiar dejate de joder Nico ¿qué pasó con Centurión? pasó lo que tenía que pasar lo que un club serio tenía que decidir en el diccionario de la academia de la boca Centurión tiene dos significados solución futbolística dentro de la cancha enormes problemas fuera de ella y cuando se da esta situación con un jugador a veces no podés separarlos y tenés que darte cuenta que pesa más en la balanza si lo que puede hacer dentro de la cancha o si en definitiva lo que hace afuera de la cancha termina perjudicando la convivencia de un grupo o termina perjudicando el rendimiento de un jugador termina en definitiva generando una rueda que nunca para en lo que va del año en lo que va del año Centurión ya tuvo ocho episodios que en boca molestaron y mucho de todo tipo choque con el auto presencia en boliches nocturnos peleas en la concentración de Mar del Plata una denuncia en la comisaría de la mujer por violencia de género eso es lo más grave eso es lo más grave más allá que todavía deberá demostrarse y habrá que ir a fondo sobre ese tema pero la denuncia policial está hecha y la mujer tiene pruebas lo que digo es cuando vos permitís o perdonas una perdonas otra perdonas otra empezás a perder no solamente autoridad sino seriedad a la hora de manejar un grupo y por qué hablo de esto porque el que sostenía a Centurión era el técnico Guillermo Barros Esquelo tu angelicia hace tiempo que se lo quiere sacar de encima ¿por qué? porque considera que no es un profesional ¿sabes lo que es Centurión? Centurión es un joven de 24 años 24 años que es una persona realmente joven que juega al fútbol los domingos y se divierte durante la semana se hace cagada durante la semana eso es porque el pibe juega los domingos pero en la semana tenés que tener atado o tenés que estar con cuatro ojos para ver qué va a hacer porque le hablaron le recomendaron que no salga que cambie su entorno ya tiene por empezar una en contra que son los pelotudos los amigos que tienen que son una mierda que fueron los que hicieron el lío el otro día porque él prácticamente no participó el otro día si estaba en un boliche si estaba tomando alcohol y eso le han dicho mil veces cambia el entorno mejora las amistades o trata de juntarte menos vinculate con más gente del fútbol trata de mejorar tu calidad de vida y Centurión nunca hizo caso a estos a estas sugerencias que nacen desde un costado profesional yo creo que Boca lo que hizo fue mostrar que para jugar en Boca hay que ser profesional que para vestir la camiseta de Boca que es uno de los clubes más importantes de Sudamérica no alcanza con jugar bien y nada más y que tenés que ser un ejemplo más allá que todos los futbolistas tienen sus cosas todos los futbolistas tienen sus problemas de conducta algunos más otros menos pero saben cómo manejarse fuera la cancha Centurión no o no le interesaba porque Centurión era un tipo que en plena época de inseguridad se divertía posando en fotos con armas con revólver y mostrándose es un boludo es un boludo importante a ver él nació y creció en un entorno muy violento posiblemente él haya mamado esas cosas y se terminó hay una discusión acá vos podés crecer en un entorno violento pero si la vida te está dando la posibilidad de ponerte en un lugar privilegiado y no lo aceptás sos más boludo todavía la cabeza a lo mejor se le acomodó se le acomodó la cabeza está en otra cosa pero está muy bien lo que hizo lo que hizo Boca hubo gente que se preocupó por él no es que lo soltaba pero lo que hizo Boca fue un cachetazo y decirle pibe pará se lo hubieran hecho en su momento a Maradona ¿sabes que el gran problema del ser humano son los alcahuetes? en todo en la política te acordás Cristina con los aplaudidores los alcahuetes te arruinan Macri con los pibes del club del colegio los alcahuetes son los que te arruinan todo cuando vos te dedicás a una función pública hay que alejarse de los alcahuetes cuando viene un amigo y te dice que bien que estuviste no le creas vos pensá que estuviste como el culo o el público cuando te dice sos divino no le creas porque si vos te crees eso te hundís solo yo tengo un detalle acá un querido amigo mío el negro oro el negro oro tenía 3 o 4 alcahuetes alrededor que cuando hacía 50 puntos de share le regalaban un role entonces él se creía que era una figura era una figura hizo 50 puntos durante 10 años pero le hizo la radio era Longobardi era Feynman era Joe era Lani era Chiche Helblum era Radio 10 después te das cuenta cuando te vas de ahí y te vas a otra radio que hace 2 puntos 3 puntos 5 puntos y te das cuenta que era el combo porque un pedazo de carne picada solo no es McDonald's a ver, ¿sabes cuál es? mira, yo he visto mucha gente que hacía 50 52 puntos de rating no solamente en la radio los canales de televisión en un laburo en un deporte y ¿sabes qué? no te dura toda la vida entonces el eslogan del negro que eso me enseñó a mí lo digo con total respeto a su profesión me decía cuídenlo al negrito cuídenlo al negrito y no era cuídenlo a Longobardi cuídenlo a Feynman cuíden a Babi cuíden al negrito es el ego el ego el ego te entierra si vos te crees si vos te crees que sos lindo porque culeas porque estás en tele o porque sos la república porque estás en la política sos un pelotudo o porque tenés plata sos más que el empleado sos un pelotudo entonces los jugadores de fútbol vienen bien esto también para los políticos cuando te miran con esa soberbia arriba del hombro creciendo que ellos te van a salvar o con los economistas cuando te dicen cómo arreglar el problema de la Argentina cuando están en el cargo son unos pelotudos Babi 22 años acreditados en el Ministerio de Economía voy a pasar 9 ministros cuando llegaban creían que eran ¿sabés qué? King Kong Dios ¿sabés cuando sabían que eran? la monachita cuando se iban se van todos escapados entonces realmente eso es lo de Centurión tiene 7 negros alrededor que los vi en el video sí, sí, sí que entran estamos con Centurión estamos, viste y se cree que pueden hacer cualquier cosa y le cagaron la carrera porque este pibio le dio la carrera cagada tiene un currículum de mierda y yo cuando ya lo máximo que puede llegar a ser Boca te cierra la puerta a partir de ahora siempre para abajo ahora porque no vas a encontrar otro club que te dé esas posibilidades a ver hasta con todo respeto por la gente de Racing que ahora dicen bueno, ir a Racing es un escalón por debajo de Boca o ir al lleno a donde tenía todo cerrado y él dijo que no ahora tiene que ir a pedir perdón pedir perdón para volver que ahí sí tiene que ver quizás el mellizo Barros Esqueloto que fue quien le dijo venite que ya lo convencí a Angelisi para que te quedes y él quiso la revisión médica y había arreglado su contrato dejó plantado a los Thanos y se pegó la vuelta con la promesa de que iba a jugar en Boca por eso hoy Centurión está muy enojado acaba de emitir un comunicado no porque a ver es un texto difícil de comprender por algunas cuestiones habría que leerlo detenidamente pero lo que deja claro es que está enojado con el presidente de Boca y con la gente con la dirigencia de Boca que dice que no lo valoraron que él se ha esforzado por esta camiseta pero bueno habla seguramente desde el dolor de que hoy al mediodía se le comunicó que no seguía en Boca algo que nosotros contamos ayer acá porque ayer estaba la versión de que se iba a hablar de un contrato con cláusulas sanciones multas económicas y todo pero estaba mala información porque es más hasta se hablaba de que si el jugador cometía algún problema le rescindían el contrato y es ilógico porque si vos gastas 6 millones de dólares en un jugador no lo vas a dejar libre al mes presidiendo un contrato lo que yo se intentó perdón lo que intentaban era tratar de asustarlo de alguna manera con un papel alguien que a un papel no le da bola o sea esa cláusula no iba a impedir que Centurión siga saliendo lo que creo que Angelisi con criterio empresario que es dijo yo no voy a comprar un problema y yo hubiera hecho lo mismo ahora que Centurión no sea boludo y no le eche la culpa porque hoy dijo por culpa también de la gente que influyó y los medios se le habla de los medios que exponemos su vida privada pero Centurión echale la culpa a los 7 boludos que estaban con vos en el boliche que no te dijeron quedate tranquilo vamos no que acá se arma quilombo no lo cuidan claro echale la culpa como Maradona echale la culpa a todos los mamones que tuviste alrededor toda la vida que hay tipos que tienen 70 años y siguen hablando de los 10 años que tuvieron con vos siguen viviendo de los recuerdos tuyos y no te cuidaron nunca porque cuenta como una gracia cuando tomaban merca o sea digo la culpa Centurión de lo que te pasa hijo es de los 7 pelotudos mirá alrededor tuyo los 7 morochos esos que están con vos son los culpables de lo que te pasó es eso yo digo que no está mal no está mal ser fiel a sus orígenes no me parece que sea algo malo pero hay que ser delincuente para ser fiel a sus orígenes juntarse con los amigos de toda tu vida el problema es que esos amigos de toda tu vida te hagan mal en este caso evidentemente le hacían mal o le generaban un entorno en donde estaba los excesos la noche la violencia el maltrato leí en el gráfico a los que acompañaron a la gatica todo el tiempo eran esos en el barrio mío había un tarado no voy a dar apellido porque vive para que sepas hasta que nivel era boludo patotero golpeador 840 tenía la mujer laburando de llero que la mujer encima se levanta un camionero que es el dueño de una empresa de camiones y anda con chofer ahora señora pasó de prostituta a primera dama muy bien la mina pero es tan buena la mina que le tira 15 lucas por mí al tarado este un tarado a tal punto tarado que le arruinó la vida al hijo que un día el hijo le dijo vos me arruinaste la vida sacó un arma y se pegó un tiro delante de él mirá vos yo estoy un día en una sarrajería del automóvil ahí en San Isidro en lo de Ricardo en 3 de febrero y Rolón digo el lugar para que sepan ubicarse porque lo van a conocer anda como Billy de aquí disfrazado con barbita en campera con flea un tarado un boludo de barrio estaba ahí y dice ¿qué haces? ¿cómo te vas? no te acordás más de mí vos ahora porque sos conocido esas boludeces que se dice siempre es un día tener que hacer la película con mi vida ya que somos amigos vos amigo mío vos amigo mío mis amigos son impecables vos no sos amigo mío y qué vida querés que grave tuya si no hiciste nada más que cagarle la vida a la gente ¿quién quiere que pongas el celuloide? voy a gastar celuloide con vos si yo en ese momento me hubiera quedado con él y hubiera ido a tomar una ginebra terminaba la trompada en el boliche pero me fui vos tenés que saber muy bien y medir con vara raza quienes son tus amigos los buenos aunque sean humildes aunque sean cartoneros andate a tomar mate a la casa y lo que son una mierda aunque sean empresarios pero que le robaron al Estado abrirte bueno por eso te digo no está mal mantener las amistades pero si te tenés que dar cuenta si esas amistades te favorecen o te perjudican obvio claramente y él evidentemente o nunca lo supo distinguir o no le interesó hacerlo yo Centurión deberá ahora replantearse más allá de que seguramente tendrá que buscar club ver dónde va a seguir jugando cómo sigue su vida personal que está al borde de lo que puede llegar a ser una tragedia un accidente automovilístico con lo que esto significa el hecho de salir y no tener el comportamiento que deben tener a veces la fama la diez de boca la plata te hace sentir que sos poderoso que sos más que el otro o que nada de lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros te puede pasar cuando no es así una definición muy clásica un directivo me dijo da la sensación que está siempre excitado yo digo que está al límite de un hecho que le puede cambiar la vida a él o a un tercero está bien ¿se entiende? puede ser una mujer también ya que el golpeador bueno yo digo que está al límite al límite repito alguien que tuvo tres accidentes automovilísticos que nunca se muestra coherente en algunas cuestiones bueno lo cierto es que Boca se sacó un problema encima que Guillermo Borges que el otro ante la charla que tuvo con Angelisi que le dijo vos sos el que me lo está pidiendo vos te vas a hacer cargo si este chico sigue teniendo estas conductas de los 6 millones de dólares que va a gastar el club vos vas a ser responsable de esta erogación económica porque la dirigencia no lo quiere si te lo traemos es por vos y a Barros Esqueloto lo del sábado lo terminó de resignar de bajar los brazos diciendo es inmanejable es que no te podés comprar un mono claro y finalmente pasa que no lo podés manejar no lo podés manejar porque la verdad igual también te digo habría que analizar no en el país sino en el mundo concienzudamente si es normal que se prostituya a los chicos con tanta plata cuando se habla de 30 millones 40 millones no hay cabecita de esta que lo aguante entonces yo creo que habría que darles un sueldo como era Musimesi un sueldo alto pero un sueldo y no tirarles 6 palos verdes a un pibe de esto en la mano porque estos pibes con 6 palos verdes todos juntos alguien que sale de donde salió él como salió Maradona y a mí me da 6 palos verdes y no te saludo más por eso enseguida me enloquezco ahí hablas del mercado ahí estás adentro de un mercado es como las cantantes esta chica Tini Stoessel que tenía 14, 15 años y era figura de Disney pero no le pegó a ningún novio no, pero usted tiene un padre no le puede guardar el distanio no le puede guardar puede ser bueno yo creo que es algo así es una virtud es una especie de una virtud uno canta bien un habilido el otro juega bien el otro nada bien tenés un don pero es un habilidoso el talento para cantarte hay que tener el cerebro enganchar la nota viene una pelota y empiezan a jugar con los pies y la llevan hay monos la verdad te digo hay monos que tienen talento para caminar la cuerda floja y caminan como los equilibristas hay muchos científicos que tienen un montón de cerebro y no saben cantar o no pueden cantar pero ahí está tenés una virtud no necesitas cerebro para cantar necesitas tener una buena garganta pero el talento es otra cosa es expresarla porque para el talento te tienen las emociones juegan un montón de cosas para estos pibes se cagan en los hinchas la camiseta en el club en los afectos porque no conservan nada mirá Maradona Maradona te divertió con las patas y de ahí para arriba cortalo y tiralo porque no sirve nada mal amigo mal padre mal hermano mal cuñado mal en todo bueno si yo te digo entonces a monzón cortarle las manos y no sirve para nada y otro boludo más bueno lo admiraba como goceador pero un tarado en la vida privada hizo cualquier cosa era un mono era un boludo mató una mujer entre otras era un boludo pero tenía un don o tenía un talento que sea una habilidad especial habilidad las prostitutas tienen habilidad para hacerte acabar en la cama pero de ahí la saca y no sirve para nada no pero es verdad es verdad a ver un gran jugador de River Orteguita era extraordinario en la cancha y después hacía mil bolongas vivía preso no preso no Ortega no como preso bueno no pero chocó con el auto hizo un montón de que yo sepa tenía maquiloma Orteguita tuvo problemas dos veces la salida de los boliches llevó gente puesta es cierto sabes que pasó en esa época las medios de comunicación no estaban encima no puede ser o Ortega tenía también otro carisma y otro comportamiento y no era violento no era agresivo no estaba mostrando revólveres o armas era otra cosa vivía el pedo pero era otra cosa pero el pinino más pero son tipos que donde lo dejás se le corta el hilo y vuelcan viste el talentoso el talentoso el talentoso bueno no importa el habilidoso habilidoso son todos habilidoso pero también tiene que tener quien es talentoso me gustó saber de que es talentoso sino habilidoso no es habilidoso no porque es habilidoso y sabe invertir en habilidad el tipo tiene negocios compró campos muchos campos no 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 tuvo una vida impoluta a los 40 quiere volver a laburar pero nació nació en otra cuna distinta a los centurianos Ortega y Maradona bueno pero ahí está la diferencia cuando el tipo es talentoso ¿es talentoso o educación? no es talentoso para mí es educación también no es talentoso y también donde nacés es importante el entorno es importante el entorno lo que te cultivás es importante tiene razón yo me crié en la calle dale me crié con puta con drogadictos con bufarrones de todo de la calle de los 13 años me tiré a la calle y viví ni soy bufarrón nunca me drogué no salí con putas nunca por lo menos pagando o sea el talento está saber dividir y saber perfeccionar tu vida la perfección de tu vida es el talento la habilidad es andar sobrevivir el talento es superarte entonces si vos tenés el talento para superarte aprender cantar ya que era bailaba y movía la cagadera además canta además hace shows y se superó y escribe canciones eso te lleva la superación es humana si vos que te diferencia del mono del mono te diferencia que vos podés perfeccionar la actitud el mono lo hace caminar por la soga camina siempre por la soga el hombre que hace dice no voy a poner la soga más alta no son todos los monos iguales hay un mono que tiene gente que lo trata de adiestrar el mono es mono no hable boludez no me discuta el mono es mono de comprar tu idea que la entiendo y sea donde apuntas que la gente opine también habilidad habilidad tienen un montón de chicos pero un montón de chicos que juegan muy bien al fútbol y que por X motivo no llegan a primera por el esfuerzo por el sacrificio por el entrenamiento por lo que vos quieras y Centurión llegó a la primera de boca lo que no es poco y estuvo a punto de ser convocado por San Pablo y la selección cualquier tipo que patea para adelante y juega bien al fútbol tiene habilidad y puede jugar en la primera de boca de ahí a tener el talento de llegar al director técnico como pasa con el de River Gallardo de tener el talento que tienen algunos que son dirigentes eso es otra cosa yo digo en aquellos que tienen la habilidad y no llegan en aquellos que tienen la habilidad y si llegan cual será la diferencia el talento y bueno entonces si vos tenés talento para ser director técnico seguís y si tenés la habilidad a los cuatro años te retirás lo cierto es que la historia de Centurión vos fíjate que Maradona es el mejor caso habilidoso sin talento sostenido por la publicidad o sea toda la vida Diego se tira un pedo de perfume le pega una mina gracioso cae borracho desmayado es el mundo Maradona no es un pedo tú estás hablando de Maradona ahora no 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 se sostenía por la publicidad Maradona cuando jugaba perdón no te estás equivocando no también hace años pasó un hecho grave de caballitos lo sacaron de una habitación pero hace 30 años que Maradona no juega y sigue siendo sostenido por la publicidad que hizo a ver es como Pata Villanueva afanó en un supermercado de Londres y pasó a ser Pata nunca nunca fue nada más que eso la mujer de Tarantini no Pata Villanueva Pata Villanueva que hizo Pata Villanueva la boluda esta que anda embarazada ahora que salía con el ministro que era economista Salazar en la pancita que hizo la mina para tener una tapa de gente a ver explícame decime el otro día hoy estaba mirando una revista una mina que desfiló con Lagerfeld una argentina Rivero Rivero Calú Rivero Calú Rivero está desfilando en Francia con Lagerfeld última página de Ola y la panza de esta mina que es una nada nada un ente una Barbie dice no el embarazo con un vientre alquilado un quilombo que talento tiene esta mina a ver explícame no baila no canta no actúa nada nada ni modelo es porque es un tapón nada ah bueno belleza física evidentemente las marcas la han contratado la han buscado pero para salir en Corpini un matcha nunca para mostrar este Tete Custaron mide un 80 desfila en Manequén esta para desfilar en los boliches para hacer es como Nazarena Vélez pero no podés decir que Maradona se sostuvo en base a la publicidad lo que hizo Maradona no lo hizo nadie en el deporte argentino Nico lo discutimos pero después de retirado es cierto tuvo mucha más vigente después de retirado ya tuvo el artista pero Nico cuando Maradona dejó de jugar que dijo chau a la botina toda la publicidad que tuvo fueron conventillos y quilombo de encontrarlo tirado en una cama con un tipo a encontrarlo pegándole una mina a dejar a las hijas a escupir al hijastro al hijo a volver a recibirlo toda una mierda bien totalmente de acuerdo coincido plenamente pero cuando jugaba el tipo se sostenía pero no tuvo talento pero habías dicho como que no se sostenía por el talento pero no tuvo talento para ser Maradona no tuvo talento para a ver después de dejar el fútbol no tuvo talento para vivir de otra manera para ser Maradona como un ídolo vos fijate que Fangio que tiene hijo de Parramodo igual que Maradona tuvo el talento de hasta que no me muero soy Fangio si pero te puedo decir algo a favor de Maradona si lo que quiero muchos muchos viendo esta vida desprolija de Maradona creyeron que iba a llegar a esta edad sin un peso y hoy Maradona factura más que cuando jugaba al fútbol si pero no tiene los 40 millones que tenía antes o sea llegó sin un peso y se va a engañar a los árabes no pero no supo lo usan y le hacen cerguita se la lleva uno explota su apellido si pero si yo tuviese apellido Maradona también hago plata pero el talento para vivir como el culo enojado con el mundo tirándole piedra a los periodistas pegándole a las minas que tienen al lado cornudo porque las minas se le van culean con otro y vuelven escúchame porque yo por lo menos el talento para estar con una mina y que la mina diga después de Maradona como Steve McQueen después de Steve McQueen no quiero nada no las minas se le escapan con un pibe como una mina lo garcan vuelven maltrató a las hijas maltrató a la mujer al novio de la mujer no supo ni estar separado porque le rompe la bola al pobre pibe una mierda de persona te guste o no te guste cuando dejó de ser futbolista empezó a ser una mierda lo ideal es dejo de ser futbolista y el país me quiere porque soy Diego y voy y me presento y soy un mensaje para los pibes pero puedo agregar algo en este caso estoy de acuerdo con Distancio te voy a explicar por qué fíjate la diferencia de los dos grandes futbolistas y dos grandes deportistas que tuvo la República Argentina nacieron diferentes y son diferentes en la forma de comportarse uno es Maradona y el otro es Messi pero Messi nació en otro lugar tuvo acompañado y protegido por los padres y tuvo otra y tuvo otra educación ahí está la diferencia sí no justificamos Favaloro iba claro Maradona tuvo más padres que Messi sí pero nació en otro lado qué tiene que ver qué tiene que ver pero sabes que conozco infinidad de jugadores que son señores y nacieron en la villa esto sería estigmatizar el que nace en la villa no lo digo estigmatizado pero nacés con otra cultura con otra escala de valores no señor al contrario con otra escala de valores no los papás de Maradona laburaban las hermanas laburaron tuvo mirá tuvo más contención de la mujer y los hijos que yo las hermanas laburan tuvo más contención de la mujer y los hijos que yo tuvo más amor de los hermanos que yo tuvo más amor de los amigos que yo tuvo más amor de la prensa que yo porque no lo prohibieron nunca de ningún lado tuvo más todo que yo y que vos y que vos y no agarró nada es un pelotudo ¿entendés? que me vení con Fiorito a los 14 años se fue Fiorito y todo el reto que hizo yo a los 14 años tenía vidrio en mi casa y me bañaba con agua fría y por eso es un hijo de puta con todo el mundo dejate dejo de ese verso de Fiorito es natural de él nada más pero es un pelotudo un fanfarrón es un borracho fanfarrón si no fuera Maradona y vos lo ves en la esquina eh, qué sé cómo te va en camiseta con un jilguero en la planta es el típico gordo boludo que cuando pasa al vecino le dice qué sabe pibe vos de las minas yo te voy a explicar y nunca salió con una mina en su vida dice que es un mono con plata pero eso es Maradona yo lo detesto eso es Maradona acá lo compramos lo sobrevaluamos porque en un país donde no tenemos nada que se luzca porque tenemos presidentes corruptos nada para mostrar te salta un maradona como el papa el papa es un desastre es una vergüenza para la iglesia pero uno ve que primero era el orgullo del papa francisco ahora hay dos que son voceros en la iglesia que aparecen en televisión justificando las boludeces que hace el papa son argentinos pero si el papa no hubiera sido papa sigue siendo un demagogo de puerta de hierro acá en la argentina no creamos que la investidura cambie la cabeza de la gente le saltó la ideología al papa y eso de justificar yo no lo justifico todas las boludeces porque jugaba bien mañana Maradona mató una mina trompada y vos lo justificás no ah bueno entonces y que es porque nació en fiorito no si el padre nació en fiorito como él y a la madre la quería yo lo único que sé de Maradona que alguna vez lo vi en la cancha de boca es que siempre va rodeado de 50 personas y eso es muy pelotudo te vuelve loco eso no podés vivir con 50 tipos alrededor vas al auto te siguen vas acá te siguen es imposible vivir ¿sabés lo que es el talento? llegar a una edad determinada y por lo menos tener 5 amigos de toda tu vida no te siguen tus hijos no te siguen tus hermanos no te siguen tu familia no te siguen tus amigos de la infancia no te sigue nadie hermano tiene que ser un sorete a ver la carta de Centurión la carta de Centurión que es difícil de seguir sí, claro arranca con una frase de Callejeros ah bueno no escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir así terminado y ahí arranca dice lamentablemente estamos en un país que cuando uno se equivoca en vez de ayudarlo le sueltan la mano qué boludo qué lástima que Boca tenga una dirigencia y un presidente tan poco serio dejé todo y me viene para firmar con Boca nunca me quisiste le habla Angelisi me dediqué al máximo me entrené como pocos no hice política lloré por estos colores pero no valoraron nada disculpame disculpame yo quiero ir analizándola el poco serio es él con lo que hizo o sea si vos querés seriedad te hay que dar seriedad a mí la radio me contrata y yo me voy a a bailar en bola en la esquina y me dice flaco estamos poniendo te guita a ver sigo tuve mis problemas y me hago cargo pero para qué lo voy a decir si ya ustedes lo saben acaso ninguno de ustedes nunca se equivocó si pero no por 6 millones de dólares pasan cosas peores en nuestro país y durante un mes entero le dieron más importancia a ver si había una historia en Instagram si hacía algo de más para matarme ahora ya está lo consiguieron lo que muchos querían ustedes periodistas que hacen un show que hacen política le digo a la gente que no les crea los periodistas mienten y le hacen mal o sea vos mirá desde la desde la mentalidad de este pibe el único que no se equivocó fue se equivocó Boca se equivocaron los periodistas se equivocó el público y él es un santo le pegó a la mina sale con una itaca en la foto con el revólver o sea ve la mentalidad de corcho que tienen o conozcan a mi madre ella tiene un hijo varón y sufre mucho por todos los que estos hijos de puta o sea por los periodistas dicen y cuentan por vos tierras por mí lo dice por vos tierras así que periodistas todo viene palo y esta parte lo manda yo voy a salir adelante porque me sobran huevos bueno nunca dependí de nadie y acá estoy sigo y voy a seguir siendo centurión esa es la soberbia del mediocre le agradezco a mi familia al cuerpo médico los utileros a mis compañeros al hincha de boca los demás me soltaron la mano por eso les cuento una cosa el día de mañana se van a dar cuenta de muchas cosas pero la que siempre va a estar es la familia les mando un abrazo fuerte Ricardo Centurión pero no hay que pensar en eso antes de hacer las boludeces aquí son la familia bueno no importa tampoco te digo que ahora está hablando el representante Alejandro Massoni que en vez de hablar de vamos a cuidarlo vamos a intentar que esté bien vamos a contenerlo no sale a matarlo a Angelisi sale a matarlo a Barros Esqueloto sale a matar al periodismo o sea es como que el representante que debería ser alguien más preparado más maduro que trabaja de cuidar a su representado en vez de calmar no agita más y sigue agregando cosas como para que el jugador se sienta no sé ¿qué banda? ¿so policía? ¿so vivete? dice que ustedes se condicionaron con los clientes de la boca ustedes los periodistas ah nosotros descatate ponete el pillo amigos ah bueno nosotros está bien vos no te equivocaste se equivocó el resto está bien Centurión si podés vivir con eso anda a jugar a saca chispa bueno tampoco creo que en la vida de Centurión pensó que íbamos a hablar tanto de él no hablamos ni de Piculiche es un 4 de cómar cierto ¿te acordás? es un jugador de 6 no hablamos ni de Messi y con esto cierro bueno habló San Paoli el técnico de la selección ¿qué dijo? que a Centurión lo va a seguir teniendo en cuenta bueno está bien es una declaración fuerte en este momento es que el técnico de la selección diga lo voy a tener en cuenta y lo voy a seguir observando acá nadie le pide bueno nosotros no vamos a observar a San Paoli para que juegue la selección porque te observa todo el mundo pero hay que observar a San Paoli que hasta ahora no se ilusiona nada pasá el audio de Maradona es mortal el gordo borracho diciendo venus de jalea ¿tenemos el audio? ¿tenemos el audio? ¿tenemos el audio? no, no ¿qué? pasemos luna es el hecho privado pero el gente responda si se coge todavía pide yo te voy a confirmar gordo pelotudo no el gordo borracho buenísimo gordo borracho es cimentorcha es cimentorcha es cimentorcha es cimentorcha en serio si si mi amor me encanta me encanta mi amor que me muestres todo me pongo loco me pongo hecho un fuego me dice la antorcha en vez de Diego si mostrame mamá 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 te guardo un beso que se convierte en millones cuando lleguen a tu boca es terrible hola amor espero que a vos te pase lo mismo me decís y me dice la salida impresionante ahora que te estoy conociendo veo lo que vi siempre lo que te dije en la cara no se si te acordas me lo veo porque un metro más chico perdón para tener razón la mujer olvida cosas y vos sos una mujer vos sos una hembra me di perdón ella sos mi puta para mi amor yo lo que quiero es verte es verte en bola y tocarte y que te toques de esa manera yo te siento muy al lado mio pelo con pelo pelo con pelo no se fila se ve pero que te toques y que te metas no la y en contra de lo que acaban de poner al aire que te encontraste que tristeza maradona de la maradona 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 Por haber pasado esto ¿Por qué? Me dice la antorcha ¿Te dice la antorcha? ¿A vos nunca te dijeron antorcha? ¿Qué pasa, antorcha? Vos ya estás apagado Cállate la boca y seguí en este programa hasta que te pongan los ladrillos en la boca Dios y la gente Tenga misericordia de nosotros Vamos al infierno de cabeza Me pongo hecho un fuego Si yo soy una mujer Y me mandan esto Me da mucha tristeza No te puede levantar nada No te puede levantar ni a la mañana Con esto Fontowi lo va a ensayar el fin de semana Antorcha No puede hablar Le dicen la antorcha israelí ¿Qué diferente? La antorcha apagada Pero mal que está la Virgen de Luján Qué decadencia Este es un audio privado No se puede pasar ¿Cómo haces eso? Dijimos por favor que no Era algo privado No, lo filtro es Le da vergüenza Según la chica Dicen que le robaron el teléfono hace poco tiempo Siempre le roban los teléfonos a las trones Estaban estos audios en sus historiales Mentira Mentira Porque te roban el teléfono y tenés clave Pero sabes que se está promocionando eso Olvidate ¿Qué le van a robar? Pobre Diego Lo están Total Pero te digo Había tomado de todo Menos mal que está limpio ahora Si, si el long play de hace mucho que estoy limpio Si, si el long play de hace mucho que estoy limpio Ven, 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 ven Yo te digo Si, te quiero ver pelo con pelo Lo sacaron de contexto Lo sacaron de contexto Lo sacaron de contexto Lo sacaron de contexto No, porque es un idioma En bolas Ah, es árabe Es árabe Él vive ahora Vive en Dubái En bolas Yo te digo Si soy una mujer y un tipo me manda esto Sí, pero en Maradona Más que reírme Dani Escuchate los audios de Maradona, Dani No, está horrible ¿Escuchaste? Sí, claro En bolas Sí, claro ¿Quién no ha mandado, la verdad, un audio? Así no ¿Y vos cómo ponías? Vas a poner antorcha Yo soy antorcha Bueno, vos porque no tenés fuego Eso va a quedar para la Acá queda Antología de las frases memorables De Diego Que es un tipo genial Aún en las condiciones en que hizo ese audio Que no estaba bien Solamente a él se le ocurre eso No Se nos ocurre a todos Lo que pasa es que tenemos un filtro Claro Es un sentido común Bueno, está Entendés, porque todos podemos decir una estupidez Pero yo las digo todo el día Pero hay un filtro donde hasta ahí no dábamos No, pero hay cosas como la pelota no se mancha O como se le escapó la tortuga Acá tenía que agregar La antorcha no se apaga Son cosas de... Bueno Bueno, pero una genialidad No estaba en su mejor momento Ahora, Maradona termina como gatica Qué triste A ver Babi, dice A ver, ¿escuchaste ayer a Maradona en Telesur? No, no lo escucho porque me da asco Dice que cree que Maduro es el artífice de muchas cosas Y que no debería sentirse solo Porque fue a Venezuela a darle un abrazo Hay que ver cuánto le pagan Porque a Maradona por cada campaña... Arregló un contrato para comentar por Telesur el Mundial Ahí está Ya está Hace poquito Ah, ¿lo va a donar? Lo va a donar Lo dono, lo dono Es más, es más, me parece Me parece que la visita también es parte del contrato No, claro Cuando fue a patear la pelota para Maduro Arriba el... Se llevó un cuento palo verde Sí Es como el mono, ¿viste? Le pone la moneda ahí ¿No se da cuenta? De esa manera Yo te siento Claro Un orador Muy errado Que en el momento histórico que está viviendo Venezuela Va a quedar muy mal Pero ya que... Porque en otro momento... Ya que se está quemado hasta el culo Pero no importa Niquel Auda se quemó hasta el culo Y sigue corriendo Sí, sí, sí Él está quemado hasta el culo y sigue corriendo Niquel Auda Sí, toda la vida fue así Toda la vida fue así Es un cuerdo mentir Mirá, la verdad Digo fue así Como jugador fue el mejor del mundo Sin duda Pero como persona es una mierda Dejó hijos por todos lados Cagó a la mina Golpeador Misógino Por eso las dos cosas no van de la mano Claro Uno tiene moral Uno piensa que a veces habla de un tipo Y incluye todo, ¿no? No se incluye todo Esto es cuando yo te digo No se incluye todo Cuando te digo Carlotto Los derechos humanos Pero nadie es más lejos que ella Zaffaroni La justicia Nadie es más lejos que él ¿Entendés? Sí, sí, sí Cuando vos tenés que decir todos los días Soy penalista Soy abogado Soy bueno Y la otra decir Los nietos Los nietos Es que nadie te cree Hoy a Carlotto Ningún argentino le cree nada A Ebe de Bonafini La usan de felpudo Pues pasó a ser De la banderada de los derechos A una vieja loca Y chorra Y a Zaffaroni Es un sinvergüenza Y la gente dice Callate con ese sinvergüenza 14 años largando chorro Un tipo que dice Que una nena de 9 años Que hace una felatio ¿No es condenable al degenerado? ¿Qué cree? Estaba observando Que tenemos un soldado más En la República Argentina ¿Quién es? Maradona ¿Por qué? Le dijo a Maduro Que él estaba dispuesto A ponerse el traje de combate Y ir a defenderlo Vamos a defender la revolución En contra del imperialismo Porque le dijeron Que en la frontera Había un chafalopa Dice ¿Qué pasó? Ah, ¿lo está leyendo el video? ¿No lo dice el stand-up? Sí, es un pelotudo Yo creí que había improvisado Es un pelotudo Después lo pasamos de vuelta Ahí está en la página Babi Sí, canal oficial De Babi Echecopar En Youtube Ahí, algún juez lo quiere levantar Ahí está Dice que estaba leyendo ¿No lo improvisaba? No, ¿qué iba a improvisar? Ah, pensé que había tenido una excusa El único que veo improvisando Medio abrazo Sí, se peina el ladrillo Se peina el ladrillo Ay, Dios mío Bueno, la cuestión es que Maradona le dijo Envío un mensaje a Maduro Estoy dispuesto a ponerme El traje de combate Para defenderlo Porque nadie puede ser imparcial Viva Chávez Viva la revolución ¡Viva! Muera el imperialismo Muera Ese tema del odio a Estados Unidos Viene de lejos Viene de la época Que lo engancharon ¿Te acuerdas? En el mundial del 90 ¿Con qué? Con la falopa No, él no odia el imperialismo Es un negro demagogo Que lo único que hace Es apuntar para el lado ¿Eh? Vive en Dubái Y Ana Fribe No es precisamente Un lugar socialista Es como todos los hijos de puta Que se tatúan al Che Guevara No viven en Cuba No, no, no Todos los hijos de puta Que se tatúan Vos vas a la pileta Del Hayat Y vas a ver Todos los gatos Con el Che Guevara Tatuado acá Y te cobran 5 mil dólares Para encamarse Pero vos dejemos no de mentir Hermanos Dejemos no de mentir Maradona es un Sinvergüenza y un mentiroso Sí, hablando de pelo con pelo Qué marmota lo que dijo Maradona No, no Hoy le contestó Marcela Tiner Sí, Marcela Tiner Estuvo bien Dijo, sos un vómito Sí, la verdad que me dice Mira, yo como futbolista Lo mejor del mundo Pero como en su vida Es un vómito Pero el gordo de este boludo ¿Se cree que puede contestar todo? Ojo que le va a iniciar Acciones legales Está muy bien No puede decir cualquier cosa No, está muy bien Que le rompan el culo Bueno, ya está Pero igualmente Se ha pasado No, no sé Se ha pasado en otra época No, no sé Pasó cosas Pasaron cosas No, no sé No me consta Yo no me meto a la cama de nadie Pero lo que sí me meto Es que no puede decir Cualicosa de cualquiera Le dice ¿Qué opinas del plato volador? Bueno El gordo Te tiene que hacer dar cuenta Alguien que estás limado Estás terminado Que el frasco no te da más Retirate Mierda se reviste Jamás en mi vida Probé un whisky Jamás Además Acordate Maradona Que vos jugaste Con los milicos en el poder Vos ya eras cuando los milicos estaban Y no te vi nunca escupirlo Entonces Y hay un turro Que le pone la cámara Que es el abogado este Que lo ordeña Lo que le chupan A media Pero no solo a media Entonces La verdad te digo Sos es impresentable Mira Hay dos personajes Detestables Que habría que Sacarles el documento Argentino Y decir A este ciudadano del mundo Pero desaparece Uno es Ebe de Bonafiri Y el otro es Maradona Porque yo prefiero El cinismo de Carlotto Porque Carlotto es una gran cínica Es una En otra vida Se enroscaba para dormir Yo prefiero el cinismo de Carlotto Y el oportunismo de Carlotto A la bestialidad La falta de corrección Pero no Mirá quien te habla Porque yo soy un tipo Bastante crudo Para decir las cosas Pero la falta de cultura La estupidez Y el odio Ebe de Bonafiri Y de Maradona Son tan estúpidos los dos Es más Si vos a Ebe de Bonafiri Le pones barba O si a Maradona Le pones aro Pueden ser las mellizas Maradona O las mellizas Bonafiri y Maradona Son iguales Petizo Chueco Gordo Esparramado No estuvieron en escrupos políticos Nunca Con uno Asquerosos para hablar Asquerosos para hablar Chupaculo Porque Maradona fue chupaculo de Maduro De Fidel Castro Y la Bonafiri chupaculo de Cristina De cualquiera que le tire una salchicha Apoyó la reelección de Menem Maradona Me acuerdo Maradona A lo ves No y ayer se olvidaron los periodistas Algo ¿Se acuerdan cuando Maradona hizo sol sin droga? Ah si En el momento que se había aspirado La raya blanca de la ruta Y hacía sol sin droga En la época de Menem O sea Se ha aprendido De cuanto bondi político pasaba Alcahuete comió en la mesa de Mirta A lo beso con Cristina A lo beso con Menem A lo beso con Alfonsín En Canal 13 Chupando el culo a Manieto Cuando hizo la noche del 10 Que volvió a la muerte Que estaba el gordo Me parecía que iba a rellenar Con Susana Jiménez Cobrándole para hacer un programa Hiciste todo Gordo Sos un sinvergüenza oportunista Y vos no podés hablar de las figuras así Porque la verdad que Sinceramente Es como dijo Marcela En la cancha jugaba bien al fútbol Pero en la vida sos una mierda Mal padre Mal hijo Mal hermano Mal cuñado Mal amante Mal marido Sos una porquería Yo me daría vergüenza Para decir Yo en tu lugar Con la guita Que ganás jugando Haciendo pavada Me hubiera retirado Me pongo un turbante Un halcón Me lo cuelgo de la mano Me agarro un cabello Y me voy a dar vuelta Por el desierto Pero no opines Porque sos un marmota Realmente Y vos fijate Que feo debe ser Que un 4 de copa Como yo Le diga al 10 Sos un marmota Cuando antes te tenían miedo Y te decían No digo Está todo bien Se tira un pedo de perfume Realmente ahora un pedo Es un pedo Y largás olor a mierda Y sos un gordo pedorro Maradona Y Ebe de Bonafini Dos gordos pedorro Una vieja tira pedo Insoportable Mirá lo que dijo de Malvina Mi hermano estuvo en Malvina Gorda Que tendrían que haber muerto Todo Teníamos que haber mandado Tus hijos Haberlos traído de afuera Y haberlos mandado a Malvina Porque ellos sabían manejar un fal Y por ahí podían haber hecho Mejor papel Que los pibes Que tuvieron que ir a poner las bolas Yo no sé cómo No fueron los montoneros Que eran tan cojudos Viste Tus hijos Los nietos de Carlotto Yo no sé cómo No fueron todos Viste A pelear a Malvina Son tan patriotas Igual no los quería Así que Él no los quería Sus propios hijos Así que lo mismo que nada No, no No importa Pero viste Los hijos Hubieran venido De donde estaban Y todos los exilados Montoneros Vos sabés que yo tuve Esa fantasía Contra Malvina Digo Ahora vas a ver Que vienen los montoneros Que tenían unos huevos barbos Vos sabés cómo nos defienden Y no apareció ninguno Vinieron para cobrar Los de los secuestros Entonces realmente Debe decir Esa Bebe no Señora Porque yo tanta confianza Como usted no tengo ¿Por qué no va a tribunales A declarar a usted Ya que opina de todo? ¿Por qué no va a hablarle A los fiscales Ya que tiene tanta verborragia Que tiene bastante Que contestarle a la justicia? La verdad que me da mucho asco Que todos opinen Permanentemente de todo Y digan esa cantidad Y ahora Como si fuera Poco Tiene un hijo pródigo Como si hubiera sido Una pareja de estúpidos Los dos Tienen un hijo pródigo Que pone Cristina De diputada Esta que dijo Que Vudú Era un prócer Vallejos Claro Creo que es un gen recesivo De estos dos Porque estos dos Mañana se mueren Y queda otro Diciendo estupideces Porque tiene que haber Siempre uno Que tome la aposta Que lo suplante Y agarre la bandera Bueno Nico Bueno Hay un tema Que es el tema del día Es el tema del día Hace un ratito nada más Explotó Y se conoció la sanción Y la verdad que hay Una alteración importante En el mundo del fútbol Cuatro fechas Cuando quedan cinco Por jugar Prácticamente lo dejan afuera A Messi De las eliminatorias Para eso además Para lo que hizo Demasiado A ver Si le hubiesen sacado La tarjeta roja No está mal No está mal Pero como no se la sacaron La tarjeta roja Y estos se agarran De una imagen televisiva O esta sanción Sale por una imagen televisiva Me parece que se exagera Demasiado En la severidad De la sanción Y en el ojo Tan afilado De querer Sancionar algo Que sucede Treinta veces En cada partido Claro Veinticinco veces En cada partido Cincuenta Además con cuatro fechas Justo cuando hay cinco Me parece Yo digo una cosa Más allá de que aquí Hemos discutido mucho Messi esto Messi aquello Que Messi en la selección argentina No juega como en el Barcelona Que Messi todavía No ha rendido O por lo menos No le ha dado a la Argentina Son cosas distintas Son cosas distintas Exactamente Yo sí La injusticia La injusticia Sí Pero Y también las consecuencias deportivas Porque aún Cuestionando a Messi Messi en este equipo Es insustituible Y Messi En este equipo Es la esperanza De que Argentina Pueda Ganar Al menos Sin siquiera jugar bien Pero por lo menos Conseguir resultados Yo sinceramente Veo un futuro Bastante negro Para la selección argentina En lo que viene Si no cambia radicalmente Su cara futbolística Y si Bausa Que también me pregunto Y después lo voy a ampliar Si este no será Su último partido Al frente de la selección argentina Pero volviendo al tema Messi Digo Es Messi dependiente Es Messi y 10 más Ahora te hago una pregunta Perdóname Si Bausa No está demasiado cuestionado Para mi gusto Ya no es hora De un paso al costado Es que es muy reciente La llegada de Bausa Y bueno Pero hizo más cagada En poco tiempo Que si hubiese Tado cuatro años Sí Pasa que lo eligieron Hace muy poquito Y sería una desproligidad Ya echar un técnico Que contrataste hace poco Pero El tema Bausa Puede pasar Porque en esta semana Habrá cambio de autoridades En AFA Y aquellos que lo eligieron Ya no van a estar Y aquellos que asumen Posiblemente no les guste Y como hay un receso importante Ahora hasta La siguiente fecha FIFA Yo creo que Dependerá mucho De lo que haga hoy Si Argentina gana Seguramente seguirá Pero si Argentina hoy pierde Empezarán a replantearse Muchas cosas de Bausa Que hasta ahora También coincido Viene equivocándose en todo Y a esto le agrega Encima la ironía Periodística Y el juego Que hace ante los medios De sentirse más Más canchero Que el periodista O que la gente Afirmando cosas que no son Hoy los periodistas No se lo van a perdonar Cualquier cosa que diga Estupidez que diga No se la van a perdonar Pero como en todo ámbito En el periodismo deportivo Están los pros y los contras Están aquellos que lo van a bancar A ultranza Y están aquellos que lo van a criticar Aunque haga todo el bien El periodismo deportivo también Suele tener esos extremos Y esas grietas Y Bausa la ha generado Una pregunta Esta Una pregunta Y esta ¿Quién lo puso a Bausa? ¿Cómo fue? ¿Cómo llega? A Bausa lo pone Lo pone Armando Pérez Con el guiño del presidente de la nación Y la sugerencia de un periodista deportivo Ah bien ¿De quién es? ¿Qué es periodista? ¿Niembro? Sí Niembro Sí que tiene una injerencia total Dentro del macrismo Niembro formaba parte del macrismo No, pero bueno Tuve una denuncia fea Yo lo quiero mucho A ver Como periodista deportivo Número uno Sin dudas Es más Lo lapidaron Por el uno por mil De lo que hicieron los otros Sí Pero igualmente Y un paso al costado Eso por lo menos Claro Pero cuando Es una buena pregunta Cuando dan un paso al costado Dentro de los gobiernos Dicen El tipo hizo una cagada Sácalo Lo sacan del televisor Pero siguen teniendo injerencia En todo lado Lo sacan del circuito político Por lo pronto Como para que no siga haciendo cosas Que no corresponde Que no deben Después no sé Los emprendimientos personales Que tenga La AFA se ha manejado así Al técnico de la selección Lo pone de esta manera El campeonato actual De 30 equipos También lo decidió Un periodista deportivo Es muy seria la AFA La AFA es muy seria Yo paso y digo Che, ¿por qué no lo traemos a mi primo? Ya, de buena idea O se te ocurre hacer un campeonato En vez de en la cancha En la calle Y la AFA capaz te da bola Porque la AFA tiene Realmente Mucha coherencia Y escucha ideas Y en vez de analizarlas Las ejecuta directamente ¿Sabes qué me hace acordar? La AFA A la Argentina Después del 2001 Que pasaba cualquiera Se sentaba y decía Al que apuesta el dólar Pierde El que recibió dólares Recibe el pago dólares ¿Cuál es cosa? Y si se van Y vuelve otro Y dice Hay mundial Y viene otro Y dice No hacemos más mundial Es un club de barrio Es un ente Sin gobierno Esperemos que ahora Con las nuevas autoridades Cambie Pero sin autoridad Utilizado políticamente Por diferentes sectores De la política O de la sociedad Una porquería La AFA es un Organismo Totalmente Contaminado Y que No veo que tampoco En un futuro Llegue gente apta E idónea Como para que cambie la cosa Pero bueno Yo te digo Y cierro con esto No quiero Encender la alarma Messi va a faltar Hoy Va a faltar Contra Uruguay De visitante Va a faltar Contra Paraguay Va a faltar Contra Venezuela Cuatro partidos Recién volverán La última fecha Contra Ecuador De visitante Donde quizás Haya que definir Una clasificación O no Y van a apelar No me diría igual Si pero no No hay marcha atrás No creo que haya marcha atrás Te da así El reglamento La posibilidad de apelarlo Hasta el final De la FIFA Pero no No veo marcha atrás Yo digo Tómense en serio esto Porque Argentina Corre como nunca antes Serio riesgo De no ir al mundial De no clasificar al mundial Si Argentina Porque la estadística Lo dice Argentina jugó Siete partidos Sin Messi Ganó solamente uno Y perdió el resto Digo Sin Messi Este equipo Es un equipo Más Del montón Con Messi en la cancha Que es el mejor de todos Le cuesta Imagínense sin Messi Lo de hoy Es un golpe muy duro Lo de hoy Es una sanción Realmente que Que no la quiero comparar Con aquella de Diego En el 94 Que lo sacan del mundial Y casi que la sacan A la selección También del mundial Porque son temas Totalmente diferentes Y opuestos Pero desde lo anímico Y desde el cimbronazo Son muy similares Hoy Argentina Perdió por una decisión Un tanto extraña A su haz de espada Y sin su haz de espada Argentina puede quedar Afuera del mundial Y esto También desmiente Ese verso Que muchos Sabelo todos Quieren A ver Quieren instalar O te lo dan por sentado A vos te parece que Que Argentina No va a ir al mundial Y la FIFA Se va a perder A Messi De hacer negocios Con Messi Bueno hoy la FIFA Le dio cuatro fechas A Messi Por algo Que a ver Está bien si se quiere La sanción O por lo menos Existe el insulto Pero si la FIFA Va tras el negocio O por lo menos Si la FIFA Necesita de Messi Se hacía la tonta Y nadie decía Y nadie decía nada Bueno Lo cierto es que hoy No juega Messi Lo cierto es que Argentina prepara un descargo Para apelar esta medida Pero la FIFA Se expidió Y le dio cuatro fechas Al jugador del Barcelona Y se queda Con Messi Yo hablo del público Seguramente los jugadores Lo reciben No, no creo Porque es un mérito Contra Messi Quizás Pero el hincha Fue a la cancha Para ver a alguien Que no lo puede ver nunca Y hoy se enteran Que finalmente no va a jugar Que compraron la entrada Y que no va a jugar Pero digo Porque ya se empieza a hablar De un rosqueo De alguna presentación Que se hará Cuando la AFA Tenga nuevas autoridades Para bajar Esta pena De cuatro fechas Reducir Esta sanción De cuatro partidos Por lo menos A dos Y yo Empezaba A atar caos A ver La sanción Viene de FIFA El comité normalizador Lo puso FIFA Y sé que Maradona Hoy está muy metido En la FIFA Y Maradona Hoy está Enfrentado Con quien Es el que dirige La selección argentina Que es Marcelo Tinelli Pedime un café Sí Y Maradona Dijo hace unos días Si Tinelli no se va Me voy yo de la FIFA Y si no Buscaremos la manera De sacarlo ¿No será que la FIFA Mete esta sanción Para hacer funcional A los dirigentes nuevos De la AFA Chiquitapia Moyano Angelisi Tapia dijo que Maradona Iba a ser el embajador De Argentina En el mundo El embajador futurístico Y cuando Se enfríe un poco Todo esto Y en el próximo mes Que todavía no habrá Eliminatorias Y que faltará mucho Para que juegue la selección Argentina otra vez Harán desaparecer A Tinelli De las selecciones argentinas Y Maradona Y Maradona saldrá con la suya Por lo general Los cobardes No se enfrentan Piden que te echen Fíjate que Ebe de Bonafini Moreno y Maradona Son la misma cosa Ebe de Bonafini Pide que Macri se vaya Antes de ir presa a ella Y Maradona Pide que se vaya a Tinelli Antes que llegue Tinelli Saca patada en el orto Y lo ponga en recuperación Yo creo que Hay que apoyar a Tinelli Yo digo porque A ver Más allá de que a la FIFA Le gusta A veces agarrarse De las estrellas Para mostrar autoridad Pasó con Suárez En el Mundial Pasó con Neymar En la Copa América Hoy le pasa a Argentina Con Messi El hecho de que ya Empiecen a tirarte Por lo bajo Cuando asumimos O cuando tengamos el poder Vamos a A negociar con la FIFA Ya empezaba a presionar Con Diego Como intermediario Para que Y la mafia Para que Infantino Baje la pena Y baje la sanción Y como Maradona Habló claramente De que Se tiene que ir Tinelli De las selecciones argentinas Hoy Tinelli es el encargado De justamente De la selección nacional Y que si no Se iba él de la FIFA Y después dijo No De alguna manera Veremos cómo hacemos Para sacarlo Quizás esta sea Una posible carta Una negociación Que Infantino Se encolumna Atrás de Maradona Y le diga Bueno está bien Le damos dos fechas menos A Messi Pero a cambio Saquen ciertos personajes Dentro de la estructura De fútbol Si yo creo que sería Sería una locura Me parece una carambola Tres manos Igual me parece Me parece demasiado inteligente Para venir de Maradona Me parece que si Bueno Maradona Quiere la cabeza de Tinelli Y hoy la cabeza de Tinelli ¿Qué le hizo Tinelli? Lo considero un traidor ¿Y traidor por qué? Porque llegó a bailar A su programa Al hijo que en ese momento Era no reconocido Diego Juniors Y eso Maradona Lo sintió como una tocada Maradona sabe lo que siente Que Tinelli es un hilo popular Y es un pelotudo Eso siempre Diego es más hilo de lo que Tinelli ¿Está loco? No, no Pero en la Argentina Hoy tiene más peso La palabra de Tinelli Que la palabra de Maradona ¿Vos decís? Pero acá no le cree nadie Maradona es un fal... ¿Sabés quién es? ¿Cómo se llama? El boxeador este Que dijo a dos potencias de saludar Cateca 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 Buenas noches, buen provecho Es un payaso Maradona Si lo tenemos de figurita decorativa ¿Quién es Maradona? O vos te dices Maradona Tienes que votar a tal y lo votás Si no le crees nada No, no, no Eso no Si vos parás en una calle Y está Maradona en la esquina Y dices ¿Dónde queda la avenida? Para allá agarrá para el otro lado No, pero Diego tiene mucha llegada de la gente Pero si es un tiro en la noche Maradona No digo que la gente haga lo que diga Diego Pero hay gente En los que fueron el otro día a la plaza No, no, hay de todo ¿Está loco? Desde el empresario exitoso Que lo va a venir a como un periodista No, no, no Pero una cosa es el fútbol Y otra cosa es el lado de otro tipo de... El empresario exitoso Lo mira a Maradona Se acuerda cuando metía los goles Pero no le cree nada En la AFA no lo quiere nadie Bueno, Tapia sí Tapia dijo que lo va a tener como embajador Bueno, a mí Tapia La verdad que Tapia Y bueno, es el presidente de AFA Sí, es el yerno de Moyano Sí O sea, cuando vos sos el yerno El primo, el cuñado Y no sos vos por peso propio ¿Quién es Chiquitapia? ¿Cómo aparece? Es un hongo ¿Cómo aparece Chiquitapia también? Porque lo apoyan todos los clubes del interior Y los clubes de la CEN Pero ¿por qué lo apoyan? Por el suegro Contame vos quién es Chiquitapia No, Chiquitapia es... Porque ahora estamos diciendo Chiquitapia, Chiquitapia, Chiquitapia Ya lo pusimos Chiquitapia ¿Qué mierda es Chiquitapia? No, Chiquitapia es un dirigente Que no tiene gestión Nada Que no ha mostrado ningún atributo importante Es un brote, un brote Es presidente Barraca Central Que está en la primera vez metropolitana En la tercera categoría Que paga a Mados Unidos Que habitualmente No debería tener Peso específico En la estructura de AFA Pero hoy Por este estatuto De que el interior y el ascenso Tienen casi la misma cantidad de votos Que en primera división Logró manejarse bien Y como el gobierno No quiere a Tinelli Desde Macri Con Angelisi Que siempre dijimos Es el delfín de Macri Dentro de la AFA Empezó a trabajar en las sombras Para potenciarlo Y ponerlo como presidente Hoy Tinelli sostiene Un gobierno democrático Maradona No le puede mover un hormón Macri El peronismo ¿Por qué infantino lo quiere? ¿A quién? ¿Por qué infantino? Presidente de FIFA Con el poder que tiene Lo quiere a Maradona No te digo que Ah bueno Entonces debe tener No importa Te lo dije recién Buenas noches Buen provecho Lo pones en la entrada De la cueva de Cingarela Y la gente se saca la foto Después de comer los fideos Es lo mismo que hicieron ¿Qué saben los árabes? ¿Qué hacían en Dubái? Lo gastan fortuna en Diego Los chinos ahora ¿Sabes cuánto pagan Un halcón peregrino? Los árabes No Los árabes como los rossro Lo usan de taxi Lo que más pagan ellos Son Tienen Relojes para tres filis Con diamantes Ya no saben más En qué poner plata Un halcón peregrino Está a 190.000 euros Porque ellos En lo máximo Que pueden tener un árabe Es un halcón de nombre 190.000 euros O sea que pongan en un halcón 190.000 euros Y pueden poner un orangután 40.000 50.000 100.000 por viaje ¿Cómo un orangután? No digo Pueden tener un mono Y compran a Maradona Y lo tienen Escuchame El sueño de los turcos La puta vida Vieron arena toda la vida Vieron camello Maradona fue el mejor del mundo Y es indiscutido Y lo traemos para acá Y lo tenemos Escuchame Si mañana se compran Las tetas de Isabel Charlie Las cuelgan De una repisa Ellos tienen plata Pero eso No quiere decir Que tenga prestancia De credibilidad Ni que hayan comprado Un estadista Compran un tipo Mañana agarran A Bruce Willis Y lo llevan allá Y lo tienen un mes Porque la hija Del jeque Que quiere culiarse a Bruce Willis Y se lo compra Y se lo lleva Pero es eso Maradona A veces no queremos Que lo que diga Maradona Le mueve el amperímetro A alguien Si no existe Dos cosas Primero muchachos El casamiento El Messi Que tengo los huevos Al plato Dos cincocientos Ya me rompieron Las pelotas mal No podemos ser tan pelotudos En este país Que todos los medios Estén corriendo a Messi No puede ser Si Messi hubiese corrido En el mundial Como los medios Lo corrieron a él Ahora también Fetejando el triunfo Bueno La verdad Es una porquería El casamiento de Messi Es una boludez Grande como una casa Donde todos los boludos Cholulos Andan alcahueteando Alrededor Una falta de respeto total Ahora Llega Shakira Con el novio El marido El marido Y le ponen Ocho autos de custodia Con ametralladora En el techo No, no ¿No lo viste salir? No, no lo vi Ahora, no Pero además digo Esto va al mundo ¿Sabés qué dice el mundo? Uy, mirá Se casó en Colombia Ah, sí Brasil o Colombia En Brasil Claro Mirá ¿Sabés qué lindo Quedamos Con ocho Ocho patrulleros De la policía Autoblindados ¿Sabés qué bien Quedamos en el mundo Cuando viene Un estrella internacional Y salen Todos blindados Con los del GEO Francotiradores Qué bien Quedamos ante el mundo Qué lindo país Que hicimos La verdad que Ahora Para casarse así Trajeron cinco tipos De la Mossad Trajeron dos mil policías De la provincia La Siga La Siga La KGB ¿Vos qué no te quedaste Y te casaste de pari Y te dejaste de romper los huevos? Messi La verdad que ganas Hinchadas pelotas Porque nosotros ni tenemos ganas De fetecar El país La gente no tiene para comer Y vos venís a contar Plata delante de los pobres Me chupo un huevo El casamiento de Messi Están culiándose De 30 años Que se conocen Qué casamiento De la pistola Podemos ser tan boludos Los argentinos Y encima alrededor De lo que es el hotel Vos viste lo que es Rosario La parte Está prohibida Ya bloquearon Rosario Pero además Porque la entrada Justo Pero realmente A nadie Por lo menos Tenés que ser muy boludo Ahí están enfocando Los edificios En C5N Los edificios Que están en España Y el río Que es donde está Toda la marca De Rosario Y la calle Francia Y el río Realmente Bueno Una porquería ¿Qué tenemos Nico entonces? Y yo te iba a hablar Del casamiento de Messi Porque dijiste Que no hay Otro boludo No bueno Shakira Shakira Parece que Shakira Es la que se casa A nadie le importa No le importa a nadie Encima ir a un casamiento Y que te cante la princesita Es el espectáculo Escupilo saladito Eso sí no le importa a nadie Qué van a comer Esas tonterías Me parece que sí No, no A mucha gente le interesa Una mesa de fiambre Para entrar ¿Te parece? Sí, fiambre de todo tipo Está lindo Está lindo para la gente Que no tiene Rosario Para comer Que está alrededor Está cerca Ojo que están cerca Están ahí alrededor Sí, por eso En cualquier momento Les toman Los llevan a todos No, no, no Sabes que hay Dice que Pará Dice que los leprosos Absorben a todos los jugadores De Barcelona Le ponen la camiseta Y lo hacen jugar No, eso no creo Pero por ejemplo Mañana se va a Europa Se juntaron Con los amigos de verdad Sí señor Eso sí que no Porque la verdad Tenían lugares para casarse Mañana viaja a Europa Pero no Los amigos de verdad Hace un festejo privado Con los amigos que no vinieron Te juro Primero no creo que mañana Primero Mañana viaja a Europa Cuando yo dije algo Me equivoqué Mañana vuelve a Europa De nuevo Se vuelve Yo lo que digo es Pudo casarse Cualquier paraíso del mundo Tenía Empresas que le pagaban Absolutamente todo Porque acá se casó Y el tipo El tipo Eligió su ciudad El tipo eligió a Rosario Pero era lo que le debía A Rosario Vino y se lo dio Al que nació No es así Che Qué barro viejo Todo lo que hace bien También lo criticamos Yo te puedo entender Que lo critiques Si no te gusta Entra en una cancha Cuando juega A la selección Pero no podés También criticar Este gesto Que tú ¿Qué gesto? ¿Qué le da a Rosario esto? La potencia ¿Qué potencia de qué? Turísticamente Sí, barro Bajó Yaquil Había nueve autos Acompañados de nada Con la ametralladora Tienes que ver Shakira Nesto La noticia es Messi No es Shakira ¿Y por qué también es Shakira? Mirá acá Shakira en vivo Bajando del avión Shakira en vivo No sé qué medios Con su vivo Yo tengo acá Messi Está en Toñito de la Rúa Encerrado en la habitación No, tampoco Desde hace dos días Llorando ¿Cómo lloran? Porque viene Shakira Y sabés que te perdés Ese pescadito Tienes que ser muy pelotudo Ella se la comió Con veinte años Pero qué tiene que ver Que te hayas comido Es Shakira ¿Sabés lo que es Caer de Shakira A una mujer estándar Como la que tiene? ¿Sabés cómo debe estar La mujer de Antonito de la Rúa? ¿Cómo? Con Shakira acá Pisando el territorio Y ella en la verdulería Bocano Zapallito No, no creo que está En la verdulería tampoco Perdona Igual se salvó ella La próxima La otra Con todo lo que ¿No? De la Rúa Con todo lo que hicieron Con la que le sacaron a Shakira Y la que le sacaron al país Bueno, habían dicho Que había tenido problemas Con Antonito Porque le faltaba Algún dineririo Cuando él la administraba No, lo más lindo Que él le quiso hacer Un juicio De divorcio Por un millón Para que ella le pague Pero no se habían casado Como están acostumbrados A vivir de arriba Pero que todo el mundo Le pague por ser Igualmente Ese fue El papá de Antonito Por si escuchas a Shakira Que sé que no se escucha De Rosario ¿Ah sí? Sí ¿Ya llegó? Sí, ya llegó Sí, ya llegó Ya llegó Escucha a Shakira Escucha a Shakira El papá de Antonito Le digo Por si no se escucha Tu suegro Claro Que vos ibas a la quinta Pilato Hizo mierda a la Argentina Y nos dejó en una guerra civil Te cuento Que hizo un corralito Donde la gente Se levantó una mañana Y no tenía mala plata La gente se murió No, les cuento Porque por ahí le contaban Que era un estadista Algunos jubilados bastantes Se murieron Fue el peor gobierno De la historia argentina El peor Nos dejó sumidos En un caos total Les cuento porque A lo mejor Shakira Que decía alguna palabra En el casamiento de Messi Ah, dice que va a cantar No canta Dice Yo cometí errores En mi vida Dice Uno de ellos Fue entrar en esa familia Pero la verdad que Me engañaron Me mintieron Bueno, no se llegó a casar ¿Eh? Quedó ahí No, no hay boludo Debes tener asesores Pero igualmente Habla No, no se Ahora me siento Menospreciado Anoté tres hojas Sobre este tema Y lo primero que escucho Cuando llego es Me tienen harto Con el casamiento de Messi Y empecé a romperla Sin que te descuento Uno no quiere Me tienen harto Ir contra la línea editorial Del programa Mirá, Messi El casamiento Y las declaraciones De Maradona Me tienen las bolas al plato Es lo que te digo Prescindí de todo contenido Prescindí de todo contenido Hay que hacer noticias nuevas Chicas Maradona Con el ¿Viste lo que sale en internet? El documento de Maradona No, no lo perdí Nombre Apellido Entra por internet Oscar Bueno Cristina Está bien Al final Esta la más viva Bueno, mira esto Este detalle Si quiero contar Porque tiene que ver Con toda la logística De lo que significa La seguridad De un evento Como este Que tiene reunidos A principales jugadores De fútbol del mundo No tantas personalidades Vos sabés que Ayer preguntaba Messi no invitó a nadie Messi no invitó a nadie Para quedar bien No invitó a nadie Que no sentía Ni Macri Ni Chiquitapia Ni San Paoli Ni San Paoli Ni el presidente El hotel El hotel no está lejos Está en la entrada Ah, está en la entrada Bueno, en la entrada Precioso el hotel Es más, sacó la villa Que había Y da una luz Te detenía Ah, no, impacta La entrada es importante Igual en la zona Del barrio Las Flores Vos sabés que en esa zona Durante el Mundial 78 Los militares Es como que desplazaron A ese lugar A la gente pobre A la gente No marginal Pero sí con A ver, con algunos problemas De conducta Había mucha pobreza Claro Para que el turismo Que iba al estadio A ver el Mundial No los vea Como para aislarlos De lo que era La ciudad de Rosario Y construyó un paredón Y los dejó ahí Y eso imagínate 40 años 39 años Creció, creció, creció Fue tierra del narcotráfico Los monos manejaron Esa zona Y hay mucha seguridad Porque Rosario tiene El índice De violencia Más grande del país Es cierto Generalmente Por la lucha Entre bandas De Igual tiene Anteriormente El índice intelectual También Más grande Y las mejores mujeres Tuplica Duplica Duplica el promedio De violencia En cualquier otro lugar Del país En Rosario Esa zona Es realmente Peligrosa Y todavía se mantienen Algunos episodios Más allá de que Muchos dicen que los monos Ya están Desorganizados O desarticulados Igual lo maneja El Frente Valar Victoria Bueno Lo cierto es que hay Mira Esa gente Escucha Está Lucho Fabri Que maneja esos grupos Bueno mirá Tenés Personal de tropa De operaciones especiales Policía De acción táctica Infantería Santa Fe Gendarmería nacional Y policía aeroportuaria A estos sumales Cinco agentes De la moza Viste que te dije ayer Que venían Que están Entrenados Para trabajar En zonas de conflicto Uno es Fontowich ¿En serio? ¿Y no viste el físico que tiene? Es puro pecho Es un comando Es un comando Me estás joder No Así todo es un comando El vientre que tiene Son todas granadas Claro ¿Vos querías que era grasa? No 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 Es un operativo Que incluye 450 efectivos de seguridad Para que te des una idea Cuando juegan Central y Newell's Que allá paraliza y conmueve la ciudad Es el mismo operativo aproximadamente en cuanto a cantidad O sea estamos hablando para un casamiento De una misma cobertura de seguridad De un partido que habitualmente es picante, caliente y que tiene sus problemas El operativo de seguridad arranca desde el peaje de Arroyo Seco Hasta la ciudad de Rosario Mirá todo lo que tiene que ver Cada invitado que ha llegado al aeropuerto Ha sido trasladado en combis especiales Custodiados para que no suceda absolutamente nada Qué lindo Y de hecho Qué bien quedado No pero a ver Babi Es peor que ocurra algo Claro Es peor que salga Esto es prevenir Esto es prevenir Pero no Pero qué lindo vivir en un Es inteligencia No pero qué lindo vivir Qué lindo vivir en un país donde tiene esa seguridad jurídica Babi tiene razón de ustedes Imaginate que secuestren a Shakira Tenés que un quilombo viejo No pero Tenés que poner toda esa fiesta de esa policía No es eso A Xavi Escuchame Si yo un pelotudo que iba a hacer teatro para mil personas Me prendió en fuego el teatro Lo pintaron amenazado de muerte Mirá la violencia que hay Mirá la violencia que hay No por eso A pedir por favor a la organización Hubo un evento de Trapitos al Zona A ver a ver Escucha No Dejalo terminar No te decía que hay un comunicado Una carta Una especie de manifiesto En donde piden Que les permitan trabajar Porque seguramente Van a hacer Un dinero importante Una recaudación importante Porque la policía Ayer ya hizo limpieza De la zona Y no permite Que ninguno de ellos Se acerque 30 o 40 cuadras A la redonda Igual Es algo raro Porque Son 260 invitados No creo que estacionen el auto en la calle No Nadie tiene auto Los autos los llevan Y se caen con chofer y custodia Por eso Pero bueno Evidentemente debe haber mucho movimiento de prensa Que así los prensas Dejan el auto ahí De haber Chumas Exactamente Entonces quieren ganar Un mango Y es importante Y esto Hablando de mango Uno dice Messi tiene toda la plata del mundo ¿Vos sabés que Messi Rebotó un presupuesto Para la organización de la fiesta Por una cuestión de costos Le pareció muy caro ¿Y sabés quién había sido La persona que se encargó de esto? Bárbara Díez ¿Quién es? La mujer de 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 Rodríguez Larrego Es la número uno Dicen del país En organización de eventos Yo tengo La Lucila Un matrimonio amigo Que son tan buenos Como Bárbara Díez Y no enganchan Ninguna licitación Últimamente Y bueno Pero a veces No tenés que tener un contacto No siempre No siempre tenés que ser el mejor Sino además Tener un contacto Por ahí la mujer No es la mejor Pero le mandan Si vos querés un catering Como la gente Le preguntás a mi hermana Que está justamente Haciendo todos los eventos Del Salguero Plaza Y sabe exactamente Cuánto coman Y cuáles son los mejores catering No es tan difícil ¿Por qué tenemos que Tenés que meter a tu hermana En negocio? Porque sabe de eso Pero por qué Igual la gente Estamos hablando Que el intendente Conchaba a la mujer Y el catering ¿No te crees que no es importante? Y yo a mis amigos De Nordelta Si el catering es lo más caro ¿De qué? Justamente lo que vas a comer Esto es amigo mío De Nordelta Tiene empresa de catering Y hacen dos revistas Son mejores que Barbadés Hace más años que están Y sin embargo No les llueve una pelota Porque todos lo casan ellos Lo filtran ellos Es terrible Eso también Siempre en la República Argentina Tenés que conocer a alguien Que está cerca del poder Porque vos tenés que entrar Con tu producto Esto es más viejo Que la injusticia Es muy fuerte Es más viejo Que la injusticia Eso va bien A veces nos entendemos Muy fuerte La verdad La fuerte Aparte hoy la gente Trata de hacer Sus casamientos Lo menor gasto posible Entonces hay muchas cosas Que no hacés Con un wedding planner Hoy es tan cara la fiesta Está muy cara la fiesta Primero ya Además alquilar un salón Y empezar a pensar Todo el resto Olvidate Es muy cara Fíjate vos que en los casamientos Si hay cada vez menos Fistas de casamientos Repite que le regales Para el viaje Mirá Llamás a la nona Te da los sándwiches de minga Sí Después de hacer Los canapés Claro Con paté de foie Agarrás pan lactal Paté de foie Y aceitú Una rama de pino ¿Viste que ahora se usa Con una rama de pino? Le cortás los bordes Y los dejas cuadraditos Viste el canapécito Y un morrón Se llama brusqueta Si es un pan cortado Claro Después llamás a los Amigos de XL Te hacen unos sanguchitos Para que todos ahí Viste chiquitos Hacémelos más chicos Aparte de se usa ¿Sabés qué? En estancia Babi En serio En estancia En estancia Más barato Chorizo Morcilla Pati Y todos felices Todos felices Alquilás una estancia Un sábado Bueno viste el casamiento De Belén Con los fardos de pasto Ese es mío Fue mío No sabés que Con asado Estaban todos contentos Fue una depresión No, no Fue el mejor casamiento Al que fui Te lo juro Era el tuyo Y todo el mundo Que vino me dijo lo mismo Porque nadie se tuvo Que vestir especialmente Nadie gastó plata Además el lugar Estaba dando vueltas Te puso un choripán Todo el mundo Estuvo en caballo Comía Pero si ya Se estaban encamando Hacía como 10 años Pero claro Era una fecha Te habías volteado Muchos de los invitados 15 años Bueno Y te habías volteado Muchos de los invitados A la mayoría Por eso todo quedó en familia Todo quedó ahí Toda familia Por eso estaban todos contentos Hacía la vuelta La gente se sentaba En los fardos de pasto Sin hipocresía Estuvieron sacándose Todo este Todo el gaucho Lo único que les pedí Que trajeran algo naranja ¿Por qué? Porque energía Buena energía Ah Qué pavada Bueno No Yo hice el show Yo bailé en el malambo Si, si, si Vino se puso Con las voladoras Con las rumberas Ah, mirá Ah, bailaba con las voladoras Sí, sí, sí Con los Estuvo buenísimo Bueno, yo se llamaba ese grupo No me acuerdo Los malambos Eso es todo Y no te voy a hablar Ni de lo que van a comer Ni la mejor vestida Esas cosas Esa vez Lo que van a comer Sí, sé todo Lo que van a comer Pero no, no A mí me repugna Cuando dicen Esto es como la fiesta solidaria Claro Que van y se sacan fotos Y salen siete páginas en cara Que va a estar Marumá Rombay No te voy a contar Poner plata ¿Quién es Marum Marum? Poner para el hospital de niños La guita y no vayan De moda ¿Marum Five? No ¿Quién es Marum Marum? A ver si acierto A ver si acierto Rombay Ah, Rombay Salmón rosado de comida Que raro que no invitaron al Negro Oro Ah, sí Porque es una personalidad Para cantar Claro Y va a basarlo al final Para que se vayan Del mundo del espectáculo Solamente tres personas ¿Tres? No, no digas Lo mío no lo digas Bueno, no sé Por seguridad ¿Quiénes son? ¿Nicolás Vázquez? Es amigo Muy amigo Marcelo Tinelli A Tinelli lo invitan Aunque no sea amigo A todos lados Porque queda bien Y a Adrián Suárez Ah, qué lindo Siempre lo mismo Son amigos Y ya que tal Que le den el Martín Fierro Ah, y el Tirri va El Tirri Muy importante Una personalidad La verdad que me jode Pero ¿sabes por qué? Lo hace reír Lo hace reír ¿Por qué Suárez y todos los demás A todas las fiestas? Si el Tirri te hace reír Sos un pelotudo Te hago una pregunta, Bavi ¿Por qué va Suárez? A ver, Suárez No te puede conseguir A mucha gente Que está por ahí Laburo Un laburo No lo puede conseguir Por eso le invitan a Suárez ¿Por qué? ¿A qué gente? Si no van desempleados A la fiesta Además van todos ricos ¿Para qué no querés a Suárez? Pero siempre necesitan algo El más pobre El más pobre de Zapite es Suárez Claro Es más, Tinelli dice Bueno, dale, pasa Lo llevan para darle de comer A Tinelli y a Suárez Pero son pibes de mil palos verdes ¿Que le invita a Tinelli? No, sí ¿Sabés que le invitaron a Tinelli? El vale par Cuando baja le tiran la llave a Suárez Le dice No, 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 no Olvidate Los pibes vinieron del avión propio Claro Olvidate Callate la boca A ver vos No, no me caigan en el relato No trabajo ni trabajo Si hay algo que nos falta Pero sabés que Le dice Aymar Le dice Ahí está Mirá Chueco Suárez Mirá Por ahí me da una participación en Gasolera Puyol Puyol le dice Oye, ese es el productor argentino Sí Uy, mirá Ahí llegaron los argentinos Le chupan un huevo 25 veces Es más Creo que la foto la pide Tinelli a Puyol Pero olvidate Olvidate Sí, claro Van a andar con la Instagram Todo el tiempo La cara de Sí, va a estar sacando Sí, porque después lo podés subir también al programa Eso me gustaría saber ¿Es dejan entrar la televisión? No, eso no tengo idea No, la televisión no Lo que no sé Los celulares como hacen Los celulares creo que sí No, no, no Porque no le gusta Ya sabés Hace dos horas Acá hincha la pelota Escuchame ¿Sabés cómo es la historia? No veas esa locura De prohibir celulares Muchas veces Está la gente en una fiesta Con una novia nueva o algo Y no le gusta que haya celulares Porque si después me publican Lo que pasa es que es algo muy privado No sé si te lo pueden sacar No, no le sacan los celulares No, no Para comparar Doscientos sesenta invitados Con la fiesta de Maradona ¿Sabés cuánto estuvo Maradona? Mil quinientos Bueno, pero es un grasa ¿Doscientos sesenta nada más? Doscientos sesenta contra mil quinientos O sea que ya les digo Cerró todo el Luna Park E invitó Al casamiento de Maradona A Menem A Grondona ¿Ponías el celular de culata? Sí Y quedaban cuatro No tengo nada que conocer Yo fui a un cumpleaños Creo que cuarenta De Maradona Que me invitó Mirá Entré al baño Y me decía que se había reventado Una bolsa de harina Mavi, por favor Estaba en Pablo El Charri En la mesa mía Carlín Calvo Mirá que buena mesa Estaba Copo Te digo Cuando fui a mear Sí Fue la única vez Que me de sin respirar Durante quince minutos Era polvo Hombre Las narices No era la noche De la narice fría Era la noche De la narice fría Era el humo ese del espectáculo El humo que tira Claro La neblina La neblina Estaba el pibe Este Pereira Estaba al lado de él ¿Sabés que en la época Que él andaba Luciano Pereira? Sí Que él era muy amigo De Luciano Pereira ¿No? O del otro No, de Abel Pi No, de Luciano Pereira Estaba Luciano Sentado con las hermanas En el privado Eh, eh ¿Eh? Sí, que se le daba Massa ¿Massa estaba? ¿Massa estaba? No, no estaba Qué raro No, no estaba Sergio Massa Bueno Yo me marí Que me acuerdo Que era un comete Un pepete ¿O no? No, yo ya me voy ¿Que había pepete? Había esos chips Ah, los chips Qué grasa Muy linda Muy fina Digo, siempre fue Mucho más relaciones públicas Que Messi Messi es más apagado Igual dice que mucha gente No va porque Messi Va a repartir las invitaciones Una por una Y viste como camina Como en la cancha No, no Pasó una cuadra Estuvo seis horas Claro Las invitaciones ya se hicieron Hace tres meses Pero que se van a cagar Messi Déjame hinchar la pelota Que el país pasa por otra situación Que no es esta, Nico Déjame, digo Va Haceme el favor No vengas más Trae trabajo Vamos Vamos No, no, no.